¿Hola? 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 ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en casa? Ya se fueron todas. Ya pasó... Ya pasó mucha agua bajo el puente. A ver. Dios mío. Esto en siquiera me aparece transmitiendo, pero yo estoy. Ahí está. Yo estoy, chica, yo estoy. No, no pude terminar ni de leer las cosas que me han puesto, boluda. Estaba leciendo los olas recién. Encima nunca se fue tanto tiempo. Golexa la recono... No, la verdad yo no voy a cambiar el nombre, boludo, si estén de mierda. Porque esa es la cosa del problema. Mentira, se cayó siempre. Estén del orto, boluda. Pará, porque acá yo veo que están haciendo algo... Qué buenas que son en el chat. Háganlo de vuelta. Gracias. Perdon a las que no voy a llegar a leer porque no... Nada, no pude, boluda. No pude. ¿Quién fue la que dijo el Morenita? La Roca, obvio. Te amo, Roca. Ay, chicas, qué cagada esto. Por Dios. Yo le estaba agradeciendo a G, Aldi, por pasarme los episodios. No sé si llegaron a escuchar eso. No sé dónde se quedó. No sé qué estaba diciendo. No sé nada. No sé. ¿Qué haces, Bechi? ¿Cómo andás? Hoy llegaste, ¿viste? ¿Viste, Bechi? Yo mientras tanto... No, no saben. Porque es como que ya estoy tan resignada. Completamente resignada a este internet de mierda. Que antes me volvía loca. O sea, antes me pasaba y me enloquecía. Porque me da mucha vergüenza. Y tipo, es una cagada. Porque sí, había como 60 personas y era el 32. Pero... No me importa, Roca. Pero digo... Es una cagada. Luna de Frimbecki. La puta que los parió. No hay Luna de Frimbecki. Es jueves de Deloyal Pin. ¿Qué no entendés, Arre? Jueves de Deloyal Pin. Hecho, barra. Sí, la pelona desapareció. No está la pelona. Ni siquiera terminó ver acá la pelona. Pobre. Arre. Bueno. Cuestión. Es que ya me resigné. Entonces, ¿qué hice? Primero que fui a descongelar el modem. Y apareció Alexa. Mi Alexa. ¡Miau, miau! Bueno. Bajé la presiana de mi cuarto. Me fui a descongelar un pollo. Porque no voy a tener que hacerme de comer cuando termine esto. Y va a ser muy tarde. Así que me fui a poner el pollo para descongelar. Me senté. Empecé a jugar. Lo subí a Twitter. Empecé a jugar al coso del dinosaurio. Compartí un video. No, chicas. Es como... ¿Qué sé yo? ¿Qué les puedo decir? Mirá, se los voy a mostrar el video que compartí en Instagram. Porque también lo puse en Twitter. Y antes... Yo les quiero... Yo quiero joderlas para que vean esta serie. Entonces, si las voy a joder, las voy a joder. Como... Tiene que ser. Arre. Ahí está, chicas. Es ella. No sé cómo lo van a ver si lo agrando. Me parece que lo van a ver mal. Medio para el orto. Pero bueno, vean lo que se pueda, chicas. Ay, me da bronca. Le veo la mitad de la cara. Pero no importa, la amo. Es mi amor. Amo a esa mujer. La Fushu. Ay, Dios. Fushu. Mirá. Le voy a contestar a la roca que dijo... ¿Cómo? ¡Guau! Guada, ¿cómo andás? Te estaba por nombrar. Estaba esperando que aparezcas. ¡Guada! Hoy vino hasta la esquina de mi casa. Le dije, tené cuidado que no te peguen un balazo. Cuando llegues acá. Arre. En este barrio tan lindo. No, no le van a pegar un balazo. Pero bueno. Sí, una más para mi harem. Claro cual. Vino Guada que me dijo, te quiero llevar un regalo. Y me trajo mi regalo para el cumpleaños. ¡Guada! ¡La amo! Te amo, Guada. A ver qué te puedo regalar. Ay. Te amo. Te amo, Guada. Te amo, te amo, te amo, te amo. Le voy a mostrar lo que me regaló Guada, por supuesto. Ante nada, le voy a mostrar el regalo de cumpleaños que me hizo Guada. Guada vino con esta bolsa. Y yo dije, opa, 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 opa. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? No lo sé. Vamos a empezar primero por lo menos dulce. O sea, los dulces. Porque ya van a ver. Dos bonobon. Un hambre, boluda. Comitas. Me chifla, se me chifla el moño. No estamos haciendo... Shot. ¿Cómo Wi-Fi comeback? ¡Ande! ¡Anda! ¿O no? ¡Anda! ¡Arre! ¡La roca enloqueció! ¿Qué le pasó a la roca, boludo? Ah, no había actualizado. Roca, ¿qué pasó, roca? Anda re bien, boluda. ¿Me están tomando el pelo? Ah, bueno, no. La roca está en el pasado. Ok. Y de mis alfajones favoritos. El de Rabu. Si yo a este chiquita le decía el borracho. Porque para mi mamá, para mí, tenía algo medio borracho. ¿Cómo andas, Maricel? ¿Todo bien? Roca vino borracha, te juro. Estás queriendo tanto. Está ahí. Bueno. Y pasamos a lo menos dulce a lo más dulce. Miren. Miren qué hermosura. Adentro. Se mueren, se mueren. Primero, una cartita que me regaló Wada. Que no se las voy a leer porque no les incumbe. Arre. Y después. Stickers. Chicos, miren este sticker. Tiene esencia como de alcohol, ¿viste? Miren este sticker. Este, este edit me lo hizo Wada. Entonces ahora me lo trajo. He hecho sticker. Y miren, para todos ustedes, sobre todo las del Discord. Son los mandamientos de la gamba, chicas. Que los leímos el otro día. Stickers con mi cara nunca jamás pensé ver. No te caigas de la cama, Roca. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con la roquita? Bueno, y ahora te vas a caer de la cama. Vas a ver. Vas a ver. Cómo te vas a caer de culo. Roca de culo te vas a caer. Esperá que voy a ir guardando estas cosas porque... Si no, se me va a hacer más quilombo. Espere. Ay. Paren. Miren, miren, miren. Ustedes miren esto. Stickers. Stickers. Becky. Frin. Me caí. Este es el meme que hice yo de Frin hace meses. Y ahora lo usa todo el mundo porque es excelente. Pero lo hice yo. Por si no lo sabían, lo hice yo. We did it, baby. Y la que manifieste. Todos memes son. El FBI de Frin Becky Investigation. Los abdominales de Becky. El tapabocas de Frin. Las dos acá. Miren. Yo hecha perro porque soy la perra de Frin. Por siempre. Arre. Y mis casamientos respectivos con las dos. Para que no me digan que siempre me caso con Frin. También me caso con Becky. ¿Ok? No, no lo tengo. Pero tengo la licencia igual. Arre para shippearlas. Maddie. Las abdominales de Becky no se vio bien. Bueno, Marta. Te la mereces, Marta. Que la veas bien. Esperen porque no terminé todavía. Porque se fue. Se fue de tema. Guadita. De repente me trajo la bolsa y yo dije. ¿Qué onda? Grande, Marta. Gracias, Maricel. Gracias. O sea que no soy linda. Otros días. Podría ser tu socia, Guadate. Juro que sí. Mirá. Ay, no se ve un culo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago para que se vea? Bueno, ese como el póster de Gap. De Loyal Pin. Lonely Globe. Uranus. El mar, el perro, vos y yo. Bon, bon. El abandonado. Todavía no terminé, eh. Todavía no terminé. Ustedes piensan que sí, pero todavía no. Todavía no. Porque ya que no les pude mostrar mucho el libro el otro día de Gap, les voy a mostrar por lo menos mi regalo que me hizo Guada. El amor de mi vida. El amor de mi vida. Fotocar de Free. No saben lo que es esto. Chicos, está plastificado. Y tipo, mirá. Tiene atrás la firma. Y está plastificada. Y tipo, HD. Y se ve increíble. Y no lo puedo creer. Son de otro nivel. Son otro nivel, boluda. Free. Y literalmente. Ah, mirá. We did it, baby. We did it. Si lo quieren escuchar, se suman al canal. Y hay dos de mis fotos favoritas de Free. Eligió. Estas son mis dos fotos favoritas de Free. Esta es mi foto más favorita de Free en la vida. Desde que la vida primera vez casi me muero. Y esta es hermosa. A ver. La tenía de fondo de pantalla en mi celular pasado. Ahora la cambié. Y tengo esta. Mi mujer. ¿Qué mujer? Está bueno. Bueno, ¿vieron? Todavía no terminé. Todavía no terminé. Porque ustedes que se creen. Yo no soy una solo stand de Free. Yo también tengo a mi otra novia. Becky. Esa foto que es increíble. Increíble esta foto. Y tiene el Becky. Miren qué hermosa es. Es divina. Miren lo que es para la billetera. Hola. Y esta que me caigo de culo. Porque es una de las mejores fotos de Becky. Que es esta. Increíble. Cierto que tu fondo de pantalla es la primera vez que vi. Que te vi. Me lo mostraste. Puede ser, ¿no? Hola, Mary. Ay, yo quiero decirles algo a ustedes. Háganme acordar. Las del Discord. Pero primero voy a terminar de mostrar esto. Pini y Roca están ligando en el chat. Se van. ¿Qué les pasa? Esas cosas acá no, ¿eh? ¿Qué te pasa? A ver. Fotocar, Fini y Becky. Corazón, Fini y Becky. Dios mío. Dios mío. Qué comedera de gamba. Miren esto. Amo esta foto. Me parece hermosa. Y miren. Está reactualizado el tema. Ahí encima a mí me faltaba una fotocard horizontal para poner en mi cuarto. Voy a clavar esta. Y después las otras las voy a meter en todo lado. No sé, las quiero todas. Tengo todas las de Blackpink. Perdónenme. Blackpink. Arre. Vamos a ver qué hago. Voy a tener que hacer... Voy a tener que hacer una cosa. Bueno, ¿vieron todo eso? Increíble, boluda. Me sentí en mi cumpleaños real. O sea, buenísimo. Quiero cumplir todos los días. El planetario. Sí, sí. Me acuerdo cuando fue la primera vez. Incluso llegué a mi casa y todos me decían. ¿Con quién te viste? Y yo les conté la situación que siempre me dio mucha gracia. Que la primera vez que la vi a Wada. Fue en la juntada con Elisa. Y Eli. Iban todas las chicas que conocían a Eli. Y de repente llega una piba. De la nada. Y se pone acá y hace. Fue demasiado gracioso. Y era Wada que estaba emocionada y me gritó en la cara. Y la me, la me, la me. Ese día dije, te amo Wada. Porque me gritó en la cara apenas me vio y fue muy gracioso. Bueno, nada. Pasemos a otro tema antes de arrancar con lo que venimos. Yo era fan de Mac. Con lo que venimos haciendo. Vamos a decir que nos vamos a ir a Brasil. Si vienen, ya lo hablamos. Ojalá se pueda. Ojalá vengan y ojalá se pueda. Manifiesten. Después de esto. Las chicas que de acá. El otro día. Se fueron. Al Discord. Las voy a matar. No, mentira. Las chicas que se fueron al Discord. Presten atención a lo que yo te, de. Les dije en el Discord hoy. Que es, por favor. Hola, maravilla. Por favor, presten atención a lo que son las normas. Y qué sé yo. Y hablen. Porque si ustedes no hablan. Nosotros no sabemos si entra gente al Discord. Que es cualquiera. Que va a mostrar una foto de su pito. No sé, chicas. Entienden. Cualquier cosa. No sabemos quiénes son. Entonces intenten interactuar. Porque en las reglas de este Discord. Que acá sabe la señora Roca. La primera dama del Discord. La que maneja todo el Discord. Yo estoy acá de difusora. Pero ella lo maneja. Tienen unas reglas muy claras. Que es como hablen. Porque somos una gran familia de gambas. En las que tienen que comunicarse. No es que entran y leen lo que ponen. Y ya está. Eso lo puedo hacer yo nada más. Que entro y le digo. Buen día. Y desaparezco. Eso yo lo puedo hacer. Porque yo almerdisco. Pero ustedes no lo hagan. Ustedes tienen que hablar. Si no, ni se unan. Porque es al pedo. ¿Entienden? La idea es que. Armen relaciones. De amistad. Se armen esta gran familia. Todas se llaman tía. Prima. Mamá. Papá. No sé. Literalmente ahí se hablan todos con nombres de familia. Somos una familia. Una familia de gambas. Así que hablen. ¿Ok? Hablen. ¿Qué pasa, gamachín? Sí. Papá no sé. Porque cuando entra algún papá. Está medio rara. Están medio funados todos, boludo. Ahí. Medio raro el Discord ese. Medio raro. No, pero si entran chicos. Chicas. Hablen. Hablen porque es la idea. Si no después. Cuando sean funados. No se quejen. Y. Si alguien quiere entrar al Discord. Que está acá. Y dice tipo. Yo quiero entrar. Y quiero hablar. Me piden por DM el Discord. Porque al ponerlo en el chat. Puede entrar cualquier persona. Y no tenemos ganas de entrar. De cualquier persona. Que ni idea quién es. Por lo menos yo tengo un filtro. Si no. A quién le mando el coso. ¿Entienden? O sea. ¿Entienden? Ahora. Bueno. Hay que leer. Deloy Alpine. Ya está. Vamos con Deloy Alpine. Primas norteñas. Eso seguro. Son todas santafesinas ahí. Se quieren entrar todas con toda bolada. Bésame. 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 Porque voy a agarrar esto. Lo tengo que tirar para acá. Porque. Primero. Antes que nada. Vamos a ver las fotos de hoy. Por supuesto. Casi muero con los spoilers. ¿Qué spoilers? ¿Qué spoilers? ¿Qué spoilers? Así que. Básame. ¿Qué? Básame. ¿A qué le pasa? Basta. lo hago todo. Salía esta foto hoy junto a otras, que ahora vamos a ver a las 4 de la mañana. Tal cual. A las 4 de la mañana. Dios mío. La cuestión. Sí, ustedes quieren que yo lea esto con la roca, pero ahora no lo voy a leer con la roca porque ya bastante me costó estar acá. No sé ni cómo voy a dar el internet. Cuando lo lea con la roca será cuando investigue muy bien como es. Lea todo, vea todo y ahí la puede invitar a la roca. Hoy no porque va a ser un quilombo. Igual, chicas, me da vergüenza. Me da vergüenza leerlo con otra persona porque yo estoy acá así leyendo. Ahora ya veo en el episodio ahí candente con la roca leyendo tipo a Neil. Y la otra pina se me tuchar. Y me muero la vergüenza, bolada. Me voy a tirar abajo porque la roca encima no quiere mostrar la cara. Entonces, claro, la roca reviva. Tipo, solo encima, para los que no lo conocen a la roca la roca es de Puerto Rico entonces no habla como yo, ¿entendés? Habla, dice calor y habla todo así. Y yo no me va a poner nerviosa porque yo voy a estar leyendo tipo bueno bueno pina agárame una teta, ¿entendés? Yo lo voy a leer así y roca va a estar, te agarraré la teta. Y yo me voy a morir. Me va a dar mucha vergüenza, bolada. Ay, puede ser muy gracioso, pero me va a dar vergüenza. Sí, la roca leyendo sí bolada. Obvio, o sea, yo no la pude escuchar nunca, pero sé que habla así la roca. Ay. Lelo de corrido como de noticiero, claro se sienta y dice bueno a Neil agarramos la teta y le agarró la mano le agarró el pezón y después le agarró la pierna. Entró justo la tía Padmica les dijo, les dieras de mierda rajen de mi casa. Y les prendió fuego así voy a leer el coso. Ya se puso color gampa. Lo peor es que la roca desapareció. O sea que tal vez ni llegó a ver esto. La roca que es irtear. Si roca lee así, pues ya sí voy a que me calle de una. Si me aginnó una voz de la roca en su cabeza. No, 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 ya la conozco. Ya sé cómo es, ya sé cómo es. Maggie y el fuego, nueva saga. No me puedo concentrar con esa foto. No, vieron. Bueno, chicas, les voy a contar. ¿Qué pasó hoy? Me levanté con ganas de hacer pis. Siempre me pasó lo mismo. Siempre me temeando. Quería ir al baño. Nada, roca, te perdiste todo. Hablé de vos todo este tiempo. Quería ir al baño y dije, voy a ir al baño. Y mi novia dice, yo también. Se despertó justo. Y le digo, bueno, anda vos. Y siempre voy yo, voy al baño y me acuesto y veo la hora. Lo sumo, pero no agarro el teléfono. Y ahora, como fue, ya yo agarré el celular dos segundos y veo de golpe mensajes que decía ¡Despertate, Maggie! Cuando te despiertes, te vas a morir. No sé qué. Y yo, ¿qué pasó? Y veo esas fotos. Entonces fui al baño con el celular y estuve subiendo las fotos y dije, bueno, ya está. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Después seguiré gritando en Twitter, pero ya subí las tres fotos. Ya las vi, ya grité, ya me emocioné. Me voy a dormir. Quise dormir. Reloj. No les miento. Reloj. Dos horas. Dos horas. Contadas. Dando vueltas para poder dormir. No me podía dormir. No me podía dormir. Y dije, ya me aburrí. Voy a agarrar el celular, boludo. Qué sé yo. Estuve otras dos horas con el celular en la cama. O sea, me había despertado cuatro, cuatro y pico. Que fue cuando, o sea, ahora, esta foto la subí. Cuatro, veintinueve. Seguro estoy viendo esto. Casi a las nueve me logré dormir de vuelta. No, boludo. No, no, no. Fue horrible. Fue horrible, pero encima cuando me volví a dormir sentí que el cuerpo se me apagaba. Fue como un... Me moría, boludo. No, pero bueno. Llegué a ver estas fotos. Por lo menos. Después de hacer un stream compartido. Sí, Roca, estaba contando eso. Que ahora no vamos a hacer stream compartido porque de pedo que me anda ahora a mí. Que lo vamos a hacer cuando investigue un poco lo que me mandaste para que lo hagamos compartido y qué sé yo. Pero que me va a dar demasiada vergüenza. Porque yo voy a decir a Neil le agarró una teta y vos vas a decir ay, Pina, me agarraste una teta. Y hablas así porque decís calor. Y hablas así y yo no y me va a dar mucha vergüenza. ¿Entendés? Es del tema. Eso lo digo. Eso solo digo. Dije más cosas pero te las perdiste. Bueno, cuestión. Una de las fotos que subieron fue esta. Entonces, ¿yo qué hago con esta top? Esta top a Neil. Este Beck Frinn. Cuando el otro día estuve votando que era Frinn Becky y era Frinn Becky y de repente sale esto. Frinn, no te puedo andar todo el tiempo defendiendo así. No puedo. No puedo. Vos tenés que hacer lo tuyo. Vos tenés que hacer lo tuyo, boluda. Y esta foto que es amor puro, boluda. Hoy me decían todo el tiempo imagínate que tu trabajo sea y hoy vas a vas a trabajar, te despertás. Hoy me chapo a Frinn. ¡Qué bueno, boluda! O a Becky, obvio. Pero como que todos los comentarios eran como hoy voy a topear a Rey. Hoy voy a topear a Frinn. Mirá lo que es esto. O sea, la manito encima de la manito toda chiquitita de Frinn. Yo me voy a morir cuando vea esto porque me es imposible no ver a Frinn y Becky. O sea, yo no puedo ver a Frinn y Becky. Cuando yo vi Gap, vi Gap. ¿Entienden? O sea, no las conocía a ellas como Frinn y Becky. Yo vi Gap. Entonces estaba contenta con Gap. Pero después empecé a ver a Frinn y Becky para todos lados. O sea, que yo las voy a ver a ellas para siempre. Sí, está Nani, está Neil, está Pilantista, la la la. Son Frinn y Becky. ¿Entienden? O sea, se están chapando Frinn y Becky. No me importa. Sí, sí, obvio. Voy a estar viendo a los personajes pero para mí son y serán siempre Frinn y Becky. Y eso me hace muy mal porque son lo que más amo y me hacen mal cuando tienen relación. Me hace mal, boludo. Tipo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo. Sí, es de enamorada esta foto. Viste lo que es eso. Y hoy Wada me spoileó porque yo pensaba que listo, que se iba una vez, volvía a Neil y no se volvía a ir, ¿no? Pero como que se vuelve a ir y después empieza el segundo libro. Yo no sabía eso. Ay, Dios. Me voy a morir. Y la última foto es esta. Que está ella mirándola como si no sos el amor de mi vida. Porque me dijeron, o leí, no sé, que a Neil es como re romántica, ¿no? Puede ser, como que es re romántica. No es como Mon que era como más interesante que yo. Ella es como romántica. Una romántica empedernida. ¿Qué personaje? ¿Qué pasa, Penny? Penny, ¿qué pasa? ¿No sabés quiénes son? ¿O me estás actuando? ¿Qué pasa, Penny? Y me hizo acordar, a todo el mundo le hizo acordar a esta foto de Sam con Mon. Y esta foto es a Neil y Pini. Y miren, miren sus sombritos y miren sus sombritos acá. Ay, chicas, yo me hago muy mal, soy muy mal. Es que no se puede superar a Free Becky cuando no nos dejan de dar cosas, boludo. Ese es el tema. Si a vos te dieron Gap y ellas dos es lo único que hicieron y después no se vieron nunca más y qué sé yo, vos vas a estar fanático de Gap pero no es lo mismo, boludo, no es lo mismo el fanatismo. Ellas te atrapan para siempre, ¿entendés? Para siempre. estoy diciendo que es personajes, no sé qué es eso, ellas son Free Becky. No, no te entiendo, pero ¿cómo escribí, boludo? Estoy diciendo que es personajes, no sé qué es eso, ellas son Free Becky. No soy yo la que no te entiende, somos que escribiste mal. Cuando Mon... Pará, pará. Porque se me fue todo. Cuando Mon, ¿qué dijo? Cuando Mon se arrodilló frente a Sam en el sofá, dijo... ¡Guau! Dios. Que no voy a la cabeza o lo estoy jugando. Ya sé, Penny, te estoy cargando, Penny, te estoy cargando. Con Klausa. Y estas fueron las fotos de hoy. Y así que de yo. Porque yo quedo así siempre. Vamos a usar esta foto porque como que yo quedo así. Tiesa, boludo. Tiesa totalmente. Esta foto me mata. O sea, yo no puedo creer que hayan subido esta foto. O sea, yo tengo que entender que esta cara, boludo. Esta la pasaron por el Remini y la arruinaron a Brim, pero me da mucha gracia. O sea, uso este meme siempre porque me parece alucinante, boludo. Alucinante. Y no hubo más fotos. No. ¿Cómo? Guau. ¡Ay! Estas fotos, chicas de Uranus en New York. En New York. En New York. Ay, Dios, porque se van a reencontrar en New York estas dos, ¿no? A mí me mata porque en The Royal PIN los que leyeron The Royal PIN saben todo lo que va a pasar. Saben para dónde va a ir y qué sé yo. Pero de Uranus es como que no sabemos un carajo. El picotito apenas entendió y podemos suponer, podemos leer alguna sinopsis y qué sé yo, pero no sabemos mucho más. O sea, The Royal PIN lo lees y ya sabes cómo termina y cómo empieza y cómo termina. Pueden variar cosas pero la historia en sí la sabes. De Uranus no sabemos nada, boludo. Nada sabemos. Gracias, Arlen. Y lo peor es que va a salir primero Uranus. O sea que después tenemos The Royal PIN después de... No sé si es lo peor porque es como que The Royal PIN supongo que termina bien y nosotros de llorar a mares con Uranus vamos a querer después que venga The Royal PIN y nos haga felices. Pero ya hicieron todo. O sea, necesito que... Para mí The Passenger yo siempre lo digo, lo dije y lo voy a seguir diciendo. ¿Qué haces? RPG 1, 1, 9, 8. Bienvenido a Chata. Para mí va a ser muy angustiante Uranus. Va a ser muy angustiante. Pero también para mí The Passenger es Uranus. Le cambiaron el nombre nada más. O sea, para mí The Passenger es 100% Uranus. No existe The Passenger. O sea, yo ya otra vez leí esto y yo dije sí, hermanos, sí. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Para mí es así. Para mí es lo mismo, boludo. Ay, ojalá habla inglés. Becky va a hablar inglés para mí, sí. Pero tipo ¿Qué van a hacer después? Porque yo ya me pongo mal. Porque ya están terminando de grabar las dos cosas. Creo que ya terminaron de grabar Uranus o terminaron hoy o están terminando. Deloy Alpine medio que lo mismo o no. No sé. Pero qué onda. Sí, pero The Passenger no entiendo, boludo. Para mí es lo mismo. Sinceramente. Porque no se habló nada de The Passenger. Yo me quedo tranquila de última si digo, bueno, también falta The Passenger que no sabemos ni qué chota es. Pero también va a ser ciencia ficción. ¿Y qué hago? Me quedo tranqui porque van a grabar estas dos cosas. Va a salir estas dos cosas. Van a hacer toda la prensa y qué sé yo y qué sé cuánto. Y vamos a tener The Passenger por lo menos para el año que viene. Y ahí me quedo tranquila porque bueno, va a seguir. Porque chicas, ustedes se entienden. Ay, boluda. Qué tremendo. Tipo, nos tienen en sequía completa. Porque acá ya se... O sea, salió el año pasado. El año pasado no tuvimos nada de Frimbeki. Tuvimos videos musicales y muchos eventos y la, 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 la. Pero no tuvimos un proyecto en el que ellas graben y las vimos actuar. O sea, terminó GAP en enero, boluda. Dejate de joder. O sea, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Volvó en enero, febrero o terminó GAP? ¿Ya va a ser un año que terminó? Es como que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y este año vamos a tener dos cosas y supongo que si existe The Passenger va a estar para el año que viene. O lo que molesta es que sigan promocionando pinpack con escenas de sexo. Que me spoileen otras escenas con personajes. No quiero ver más escenas de cama que me quitan la sorpresa. Yo sí quiero. No, no, pero que me pongan un beso, quiero yo. Tal vez no es la escena de sexo, pero una escena de beso, boluda. Yo muero, yo muero por verlas besar. O sea, me hacen muy mal. Entienden que mi foto de portada de Twitter es ellas dos besándose en el piloto Uranus porque es como me están besando de vuelta y no estoy viendo el mismo beso que vi 400 veces en un balcón. Como vi el de Gap. Me parece. Hoy me angustió por lo mismo. Tipo, con Deroid alpinio Uranus van a estar como un año más pero hoy después y para mí ojalá que de Passenger o me pegué un tiro. Ya es que hacen spoilers con las escenas que la gente quiere. Pero vamos a ver porque tal vez, claro, te muestran esto y vos decís ah, no va a haber nada más y de repente pum, te aparece algo que decís Dios mío, esto no me lo esperaba. Y así, por eso, la trama de Passenger es parecida. O sea, que para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo, boludo. Y de Passenger no va a existir. Si no, dale, inventate otra cosa. Van a empezar a hacer películas solo de viajes en el tiempo y cosas raras y astronautas y no sé qué. No, yo quiero una película de ellas dos. Contemporánea, tipo que no sea la loma del culo o el día año del orto como Loyal Bean y que no sea compleja como Uranus. Que se conozcan ahí, que obviamente va a tener sus conflictos, pero que se conozcan en el 2024. Chicas, que tengan una relación en el 2024. Divina, divina que termine justo. Es una comida romántica. Algo light, algo lindo, divino. Que termine bien, que se amen, que me haga feliz. Yo quiero eso. ¿Dónde yo quiero eso, boludo? A mí denme lo que quieran, pero me gustaría algo normal. Bueno, si hay algo sobrenatural, como vampiras también las compro. Las compro como vampiras y me quieren dar vampiras que me den vampiras. pero me gustaría algo normal. Claro, de chill, ¿viste? De chill, tal cual, de chill. De ser una abuela que esté demente, sin la época y todo, que es un quilombo, sin esto, que viajan para acá, para allá, que no se pueden reunir. Algo tranqui. Entendés que la quieren ir a ver y le pueda tocar la puerta y no haya ningún tipo de problema. Pero bueno, qué sé yo, boludo. Esto. Dios mío, de Vampira Express. Perdón, Maggie, llegué tarde. No, pasa nada. Ange, no pidas perdón. Yo quiero otro proyecto de Free Meki, pero que me den de otro género. Acción, thriller, algo distinto. A mí que me den lo que quieran. Yo quiero una en la que se arranquen odiándose y terminen amándose. Yo también. En Emis to Lovers. Muy bien. Sí. Sí. ¿Qué lesbiana tiene vida tranqui? Chicas, seamos honestas. Estoy de acuerdo con vos. Un era mi Turovers. ¿Con cuántos capítulos vamos hoy? Y no sé, lo que nos dé. Dos, tres, no sé. Porque yo siempre leía dos, tres, porque era lo que tenía. Pero ahora tengo ocho mil, pero no voy a leer los ocho mil. Ahora, a mí me gustaría, igual, porque no tuve tiempo, porque casi no llego, pero me gustaría... Te amo. La amo, chica. La amo. Yo quiero ser la que se está casando con ella. O sea, Izuki. La amo. Es que el último... La puta madre es que es el último día de la afirmación de Urano. Sí, ¿viste? Por eso termina hoy la afirmación. Termina hoy, boludo. Ya no hay nada. Ya nada queda. Se fue nuestro amor. Las calles desiertas y luces son. Se han vuelto al orde mar de... ¿Hay alguna chilena acá? ¿Hay alguna chilena acá? Loco, aguante, Kudai. Ya nada queda de nuestro amor. Ah, viva Kudai. Yo, acá, viva Chile, chilena. Acá hay una. Vamos, Chile. Weón. Arre. Magui, te amo. Yo también. Kudai la conchalora. Vamos, Kudai. Ay, chicas. Qué banda del carajo, Kudai. Boluda. Chilena, no, pero aguante, Kudai. No más heavy metal de Chile. Después de la ley. No, boluda, Kudai. Qué bien, boluda, qué bien. Yo me acuerdo, yo siempre fui muy fan de la, vieron que estaba la rubia y después la otra rubia. Bárbara, se llamaba una. Y la otra rubia era la de, creo viajar, viajar, esta estrella fugaz, su luz del azul, la santa en un cielo azul. Bueno, la primera. Y yo era muy fan de la otra, me gustaba la otra. Era como un, bueno, la reemplazó, qué sé jodas. A mí me gustaba la otra, me pasó exactamente lo mismo con la oreja Van Gogh. No me gustaba nada Maya Montero, él tenía un odio, viste, no me gustaba, no me gustaba más. Y vino la otra, que a veces divina, y a la otra la amaba, boluda. Tipo yo queriendo a las reemplazantes, porque es como que nadie las quiere, porque no son las originales, pero yo las quiero. Argentina, pero con edad para que me guste Kudai. Tal cual. Tal cual. Kudai, chicas, yo me acuerdo, me acuerdo que para el día de la primavera en mi colegio, cuando yo era chica, tipo en primaria, que vas a primaria, vas desde los 6 hasta los 12 años, más o menos. Con una amiga cantamos un tema de Kudai, las dos, como para toda la aula. No, 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 ¿por qué le da, por qué? ¿Cómo le daba la cara? Ay, Panda, yo conocía Panda, pero no la escuchaba. Pero tal vez algún tema puedo llegar a conocer de la época esa que haya escuchado, ponerle. Ya mismo voy a buscar. Y yo siempre dije Panda, Panda, ¿no? Porque, ¿cómo se pronuncia si no? Yo supongo que sí. ¿Cuál es tipo la canción más conocida de Panda? Che, ¿por qué me parece un solo video? Un solo video me parece de Panda. ¿Cómo que un solo video? Los malaventurados no lloran. No, esto no. Gracias. No, esto no. Esto ni idea. Arre. No es esto. Ah, porque no lo subían ellos, chicos. ¿Alguien me dice el tema más famoso de Panda? Narcisista por excelencia. ¿Qué? Arre. Narcisista. Belanova. Anaí. Ay, vieron mi coso. Bueno, Anaí. El amor de mi vida. Narcisista por excelencia. No, chicos. Hay otra. Hay otra. Hay una. Ay, chicos, ¿cómo es? Ay, chicos, ¿cómo es? Siempre canto esta canción. Ay, Dios. Es una mina que es morocha, que tiene el pelo medio así. Ay. Mejor dime que sí. Sí. No es verdad que ya me gusta. Ya me entime más. Ya no. Sabes que mientes. Sí. Mejor dime que sí. Es a Nicki Clan. Sí. Si lo que quieres es subir. Entiendo. Ya me entime más. Ya no. Sabes que mientes. Sí. Arre. Sí, pica todo lo mismo. Sí, boludo. ¿Qué es la canción de esa? Supongo que la misma. Chica, moderato. Si mi delito es bloquear, me declaro culpable, mi amor. Estas todas canciones de esa época. Si mi delito es bloquear. 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 Oh, oh, oh. Culpable. 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 Me encantaba esa canción. Moderato. Eso ya es México. Excelente gusto. Musical Gamba. Espectacular. Es que en esa época yo me veía todos los programas que sean top algo de canciones. Veía el canal de las estrellas todos los sábados. Estaba como el top 10 o algo así. Y yo me lo veía porque yo quería ver cosas de RBD, por supuesto. Y me acuerdo que me daban... Elige estar bien, que son RBD, Kudai y Eiza González. Y tipo nada. Me acuerdo de eso. Aguanta R-Way. Sí, bueno, pero no. Me gusta R-Way, obviamente. Mi patria. Pero después de Rebelde. Miranda sí, pero bueno. Eso de Argentina. Pero bueno, no, chicos. Qué bien. Buenas canciones. Miranda lo fui a ver el año pasado. Y esta vez lo voy a ver en el Lollapalooza. Y me va a ser muy divertido. La falta que hace MTV. Pero, ay, ¿qué es ese bicho? ¿Por qué tengo un bicho gigante acá? Esperen. Voy a asesinarlo. Perdón, bicho, que ha muerto. Pero no quiero que me venga a picar. Sabes que mientes, sí. Mejor dime que sí. Rake también. Noviembre sin ti. Te tiene la luna. Te estoy llorando que todo cambió. O Camila. Todo cambió cuando te pillé. Ay, Dios mío. Me voy a esperar que prepara las palomitas. Prepará, prepará, prepará. Que ya venimos. ¿No ibas a leer? Obvio que voy a leer. Pero estoy cantando primero. Estoy calentando las cuerdas vocales. Es volver a la adolescencia. ¿De qué hablas? De canciones latinas. De una época específica. Estamos hablando. Tipo, ya ves que mientes. Y así. Me acuerdo de, bueno, Gloria Trevi, por supuesto. Pero, ¿cómo era la canción? ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos. Desahógate. No pienses que no tengo nada más que hacer. Y si te salude, fue pura cortesía. Bueno, esa estaba como en esa época también. Que decía tipo lo del avión. Y pasaba el avión en la canción. Me parecía alucinante. Igual te, Gloria Trevi. Y nada, bueno. Esas canciones quedaban en esos top cinco. Como la de... Ay, Dios. Ahora mi vieja. Como para. La de Patti Cantú. Pará, 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 pará. La de... La de Bésame. Ay, ¿cómo es? Que canta con otro chabón. Eran Lu. En esa época llamaban Lu. ¿Cómo es la canción de Lu? Chicas. ¿Dónde están mis mexicanas? ¿Cómo es la canción de Lu? Ay, la pasaban en RBD. Era como la canción romántica de Rebelde, digo. Lu, chicas, Lu. ¿Por qué nadie me está contestando? Lu, banda. Qué malo ustedes, eh. Qué malo ustedes, eh. Por besarte mi vida cambiaría en un segundo tú. Serías mi equilibrio, mi destino. Bésame. Solo así. Chicas, yo tengo cada mierda en la cabeza. O sea... No, no. No, 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 no saben. Marta, anda a dormir. Marta, anda a dormir tranquila. Después queda grabador. Bésame sin miedo Con el corazón No, Roca, porque a mí me gusta hacer estas cosas y hablar boludeces primero. Me divierte. Pero esperen, una cosa más les iba a decir. Hay una cantante que es lesbiana. Ay, chicas. No es Vanessa Martín. Me pierda, me voy cantando. No es Vanessa Martín. Es lo último que voy a decir y empezamos a leer. No sé, ¿sabes que no tengo idea? Esto como que... Me pasó, Gia, el capítulo 11. Arre. Yo creo que es porque me quedé ahí. Pero la verdad no tengo idea. Voy a Buenos Aires semana que viene. Quiero fotos con vos, Maggie. ¿De dónde sos? Dale. Arre. No, vos eres cantante lesbianas. No, tampoco hay muchas. Tampoco hay muchas. Ay, chicas. No es Vanessa Martín. Es la otra. Arre, había dos. Es mexicana, creo. Estuvo casada con un chabón, pero se separó. Tengo una canción muy de esa época. Igual sigo cantando, obvio. Pero... Ay, por favor. Cantante mexicana, lesbiana. No sé si es mexicana o es española. Cani García. Cani García. Puerto Rico es. ¡Eh, Roca! Bien, Malú. Bien, bien. A ver, bien. Quiero nada más. Esta canción ¿Cuál era? Arre. ¿Cuál era la canción esta de Cani García? Que es muy conocida. ¿Qué dije, Malú? No es Malú, le debería decir. ¿Qué decía Vanessa Martín? ¿Cómo mierda es la canción esta que es muy conocida de esta mina? Arre. ¿Y por qué no me parece? Es que para mí es como la más conocida porque en esa época es la que estaba siempre. Pero no me está pareciendo, boluda. No sé si era tan conocida. Arre. Dana, anda, Dana. No. Para volver a amar debo sentir que vivo y no andar huyendo. Para poderse dar lo que un día fue mío y hoy ya no lo encuentro. Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue un corazón abierto. Y hoy por ti, y hoy por mí. Cani García. Le mando un beso a La Roca que es... Así canta La Roca. No, La Roca va a cantar mejor. Que es de Puerto Rico. Y vamos a leer. Yo supongo que me quedé acá. ¿Dónde me había quedado yo? ¿Yo me había quedado? Para que se acuerden. Máfer. Tranqui. Ni empecé a leer. Estoy cantando pelotudece. También soy de Cádiz. Júntense. Sáquense una foto. Me la mandan. Vamos a reunir. Diablo. Diablo. Yo me quedé en el episodio... Vamos a reunir gambas, iba a decir. Me quedé en el episodio donde ella se iba con el autito a estudiar afuera. Y listo. ¿Será el 10 ese episodio? Basta, Penny. Porque si me mandas una foto la vendo, como vos querés hacer conmigo. Creo que sí. Me tomé el trabajo de buscarlo. Yo supuse que sí. Que te habías buscado. Que te habías buscado. Muchas gracias. Bueno, chicos. Actualicen. No sé dónde están, pero actualicen. Se viene el Palacio de los Pinos. Uy, no. Aparece el pin. Aparece siempre así. La puta madre. Porque lo busqué con pin. Arre. Bueno, me denme. Pero yo me llevo más del 10. Bueno, el 15. Porque está bien, sos vos. Yo me quedo con el otro. El 85. ¿Y se viene la cuenta? Sí. A ver. Voy a tomar agüita. Siempre que quiero leer digo ay, ahora tengo todos los episodios a poder leer y ya se me hace tardísimo. Más, se van todas a dormir ustedes, boluda. Qué terribles. Qué terribles. ¿Cierto audífonos para esto? ¿Se ponen más 18? No, no. No creo que ahora se pongan más 18. Yo tuve la idea desde el inicio. Me llevo 60%. Basta, cállate. Dejá robar plata. Vamos a leer el episodio 11 de The Royal Pins. El Palacio de los Pinos. ¿Ok? No era el 13. La puta madre. Bueno, no sé. Vamos a ver y si lo leí ya nos vamos a enterar. Chat. Igual va a ir y lo va a leer de forma pornosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese término, boluda? Ay, qué lindo. Esa, ya sí lo leí. Está ahí, chicos. No sé. ¿Esto lo leí entonces? Ustedes también. Ah, sí. Porque quería tener... Sí. Palacio de los Pinos. Pero no te repito la palabra. Sí, porque le hizo el dibujo. Me acuerdo del dibujo. Edipin respondió a su tía con una penca sonrisa de placer mientras repetía pronto no hay una sorpresa para ti. Llega un momento que sepa, regalo, no sé la intención de hacerse lo de mi corazón. Yo leyendo rápido a ver si este lo leí. Sí, lo leí, ¿no? Creo que fue el último que leí. Prick, no te mueras. Bueno, está bien. Lady Pilantita, mi Lady. Ah, Lady. No me acuerdo un culo, chicas. Ese es el problema. Que no me acuerdo nada. La dulce voz de Lady Pilantita es diferente de una gota de agua que se apaga. La esperanza de la muerte de Tanit. ¿Quién es Tanit? Yo esto no lo leí, chicas. No, no lo leí. Esto no lo leí. Para mí, tal vez leí hasta acá. Pero esto lo voy a leer. A ver si yo estoy bien en el espacio. Arre. Le había puesto como una carta con un dibujo de la casa que quería que le hagan a Pin ahí al lado del palacio o algo así, ¿no? Eso había pasado. ¿Eso había pasado? ¿Era así? Yo tengo eso en la cabeza. Pero, no sé. Bueno, Roca, vos lo leíste. Vos me podés contestar. Porque después nadie leyó nada. ¿Dónde podés ponerte al día? Están en... En... Por lo menos estaban en... ¿Cómo se llama esta mierda? En Wattpad. No, estaban en penitencia se lo dibujó. Bueno, chicas, voy a empezar de acá. Ya fue. Arre. Ya está. Arre. Ya está. Después de enterarse del palacio de los pinos de la princesa Neil gracias a su tía, Pilantita observaba los cambios que se desarrollaban en el patio a través de la ventana de su dormitorio cada vez que tenía la oportunidad. Ella está feliz de ver cada día cómo avanza la construcción poco a poco. O sea... Sí, me imagino. Me imagino, Rocky. O sea que le están... Ya le están construyendo el palacio. O sea, un palacio para Lady Pink. ¿No? Es para ella. La princesa Padmica, que parece que va a ser mala, dijo que habrá una ceremonia de colocación del pilar principal y haciendo mérito a los monjes en su futuro próximo. Prick lo escuchó y quedó muy satisfecha con ello. Con la esperanza de pasear por la cocina en busca de bocadillos como cada vez que había una gran ceremonia de mérito en el palacio Sauguay. El palacio del Pino es de Anil. Yo flasheé que se le iba a regalar a la otra. Yo la agarré re romántica. La princesa Padmica dijo que... Ya lo dije. Lady Pink no pudo evitar sonreír cuando imaginó que si la dueña del palacio de los Pinos todavía estaba aquí con Prick en ese momento, ella estaría deambulando y jugando traviesa con Prick como siempre. Ilumínenme, ¿tienen 14 años acá? ¿Cuánto tienen? La princesa Anil en su opinión es una joven que se parece a la última foto adjunta en una carta de hace dos años. En esa imagen la princesa Anil tiene una gran sonrisa brillante en medio de una foto de color marrón pálido. Su mejilla redonda desapareció y comenzó a verse una línea marcada y surcada en su rostro. Está creciendo. Sus ojos oscuros y ovalados en su juventud ahora brillan más que nunca y sus labios carnosos están teñidos con un costoso lápiz labial. Eso hace que la princesa Anil luzca tan llena de belleza que apenas puede apartar la vista de esa imagen. Claro, no la ve hace como dos años, boludo. Literal. Hace como dos años que no la ve. 19 años. O sea, ahora no la ve hace como dos años. Está viendo una foto que en realidad es una foto que tiene hace dos años. No sé cómo mierda. ¿Entiendes? Está viendo una foto vieja y ahora va a estar más grande y cuando la vea la gamba se le va a derretir. Se va a remorir, boludo, porque va a decir ¡Ay! Está grande, experimentada, se muere. No le da suficiente emoción. Es lo que puedo hacer. No leo con emoción yo. Es un embole. Yo estoy un embole leyendo. Yo lo dije. Pasaron cinco años, Maggie, no entendés porque no leíste el principio del capítulo. Pero ya sé que pasaron años. Yo eso lo leí. Pero digo, lo de la foto. La foto es vieja. Me están cagando a pedo. Es lo que basta. Basta de criticar. Lo único que no ha cambiado es su hoyuelo que brilla claramente en ambos lados de la niña de su mejilla. Esto ya lo leí. Pirantita guardó el cuadro en un marco de madera para esconderlo en un cajón en la parte superior del mueble donde estaba colocada la lámpara del cabecero. Pará, porque me sigue hablando la roca. A ver. El palacio del pino es para que cuando Anil regrese a Inglaterra se mude ahí. Quien dibujó y planificó cómo iba a ser el palacio fue Anil. Y el palacio queda cerca del palacio donde vive Pin. Simplemente para que ella pueda mirar la ventana y vea a Pin. Ay, Dios. Amo. Sí, yo necesito que pasen cosas jugosas pero me faltan cuatro años me parece, boludo. Nunca llegué a algo jugoso. Puta madre. Puto. Ella solo lo saca y lo pone en su lugar destacado en la cabecera junto al anochecer antes de acostarse todas las noches. O sea, para verla. Para verla antes de dormir. Todas las noches antes de acostarse Lady Pin miraba la foto de la princesa Anil con ojos contemplativos por un momento y esperaba hasta que estuviera lo suficientemente somnolienta como para abrir los ojos y luego decía buenas noches a la foto antes de quedarse dormida de lado hasta el amanecer. O sea, ella se fue hace cinco años que se fue y literalmente la sigue mirando o sea, sigue viendo su foto antes de irse a dormir porque la ama ¿entienden? Y la extraña y se da sacarlo de sus manos que injusto, boludo. Este es el once chicas, faltan diez. O sea, no llegamos más a ver. Aunque quiera saber cómo ha crecido la princesa Anil y el rostro que es tan hermoso como un dibujo ahora se verá más hermosa que antes. Sin embargo, Lady Pin no se atrevió a escribir una carta para pedirle una foto a la princesa Anil ni una sola vez. La princesa Anil sigue siendo la princesa Anil en la foto antigua que ha apalidecido con el paso del tiempo. ¿Pil? Gracias, May. Gracias, Arra. Me lanzo. ¿Qué te pasa, Roca? Me lanzo. ¿Qué haces? ¿Pil? ¿Con Pil? ¿Cómo ven? Lady Pilantita, mi Lady. ¿Qué pasa, Zuni? Estoy sentada justo frente a ti. ¿Por qué gritas tan fuerte? Lady Pilantita, quien se estremeció hasta el borde, se quejó con Zuni, su amiga cercana, que está sentada con cara de puchero en un banco debajo de un gran árbol de lluvia frente a ella con una voz desagradable. Ah, bueno. ¿Se le enojó? ¿Se le enojó? ¡Basta, Penny! ¿Por qué hay seis cosas feas? ¿Me haces sentir mal? Callate, Arra. Te voy a vender fotos tuyas, de verdad. Te he estado llamando desde susurros hasta semigritos, Lady Pilantita. ¿No me prestas atención? Zuni se levantó y se quejó. Si no me crees, pregúntale a Tianit. Zuni asintió hacia Tianit, el apuesto joven de piel marrón amarillenta que se sienta a su lado con una sonrisa. ¿En serio, Tanit? Lady Pilantita se giró seriamente para preguntarle al joven ante el desafío de Zuni. Ella no confía en Zuni, de todos modos. Chicas, ¿quién es Zuni? ¿Es la otra que está en el elenco que se sacaron las fotos? Gracias, Roca, por defenderme. Sí, sí, se dice que es la amiga, pero la actriz es la que le dijo a Becky que era linda o algo así en el shooting ese. ¿Quién es esa? O sea, no sabemos quién es Zuni, la actriz. No, pero ¿quién es? No, pero boludo, hablo de la actriz. No hablo del personaje. Ya sé quién es el personaje. No aparece. No apareció. Esa es Enfa. ¿Cómo Enfa, boludo? ¿Eh? ¿Cómo Enfa? No está Enfa acá, Roca. No, lamento decir que sí, Tanit replicó sonriendo. Zuni te ha estado llamando durante mucho tiempo, pero pareces distraída. También me gustaría irritarme por Zuni. Shada, la joven sentada junto a Pilantita, levantó juguetonamente la mano para testificar por Zuni. ¿Me creen ahora? Lady Pink gana el primer premio por parecer distraída. Una colgada, una colgada, arra. Guada. Zuni, esa Zuni no, por favor, no te lo pido, boludo. No, arre. ¿Por qué me llamas? El hermoso rostro de Lady Pink estaba sesgado sin ningún argumento contra las acusaciones de su mejor amiga. Te invito a salir a tomar un helado. Esta tarde no hay clases y estoy aburrida de volver rápido a casa. Entonces recordé que Pika Win, Pika Win, me recogería por la tarde. Así que invitaré a mi hermano a invitarnos un helado en el nuevo café. Se la quería levantar. Alejate, Zuni, ¿quién sos? Raja. El rostro de Tanit de repente se pone pálido incluso cuando Zuni no ha terminado de sus palabras. ¿Por qué este joven no conocería a Zuni? ¿Su mejor amiga que quiere ser casamentera para su hermano mayor y Lady Pink? No pudo evitar preguntarse con confianza que Zuni sabe lo que siente por pirantita. Han pasado tres años en los que ha actuado como un perro en un pesebre. ¿Qué? ¿Qué? Asignándole el papel de un amigo cercano en un grupo que parece no tener posibilidades de ser ascendido a otra manera. Ni siquiera cuando era un joven mostrando afectos a Lady Pink como los chicos dispersos por toda la universidad. Todos se querían levantar a Lady Pink. ¿Solo lo logró? ¿Lo logró? Anil. Tanit todavía no puede ser como esa gente. Cada vez que hace declaraciones imprudentes la oportunidad de tener una amistad cercana con Lady Pink tendría que ser destruida inmediatamente sin adivinar. Tanit es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que Lady Pilantita es muy reservada y muy lesbiana. Esos jóvenes que constantemente coqueteaban con Lady Pink tuvieron que regresar sin saber el número real. Además, Lady Pink no le dará a ningún hombre la oportunidad de coquetear fácilmente. Ella también tiene una actitud osca hasta el punto de odiar su rostro y no tiene intención de honrar a esos jóvenes de ninguna manera. Pero Tanit no reprochó a aquellos jóvenes que se atrevieron a declarar su deseo de poseer el corazón de Pilantita. Además, sentía tanta empatía por aquellos valientes hombres que quiso levantar flores de incienso y velas para rendir homenaje a su coraje imprudente. Quien se atreva a hacerlo que lo haga ya que él que lo haga ya que él no se atrevió. Ya que él no se atrevió. Los tres años de acechar en el grupo de amigos cercanos a Lady Pink hacen que Tanit sepa mejor que nadie que debajo de su dulce rostro lo que puede derretir el corazón puede estallar en asombro y hervir a fuego lento con un poder frío que radia a través de sus grandes ojos marrones. Güey, bolada. Todos la tienen como que... Tremenda, intocable ya, bolada. Pilantita, a los ojos de Tanit es extremadamente agresiva y difícil de alcanzar. Claro, estoy libre. La dulce voz de Lady Pink no es diferente de una gota de agua que se apaga. Las esperanzas parpadeantes de Tanit. La desventaja de Pilantita que Tanit sabe con seguridad es ella confía en Suni más que nadie. ¿Nos invité a esa chada y a mí también? Tanit son de... No. Por supuesto, ¿crees que soy tan mala? Suni sonríe como siempre y luego sigue adelante. Ella quería un reencuentro medio lesbiano y este se metió. Mal. Suena bien. Me comeré todo el helado que hay hasta que quien sirva para quiera llorar. Qué pelotudo. Chao. Estoy leyendo los mensajes. Ah, énfasis iba a llamar. Mete frases de mi hora de lectura. Sí lo hago. A ver. Aparte de la gamba. No, nena. Yo quería leer todo. ¿Sos loco? Sin saberlo, Pilantita usa una cuchara para esparcir el helado de vainilla en un vaso alto frente a ella. El helado se ha derretido. Lady Pin dijo que a Win en voz baja. El joven con personalidad petimetre despertó a Lady Pin de su trance. Ella solo sonrió un poco pero no dijo nada. ¿No te gusta el helado de vainilla? El joven se dio cuenta. Lady Pin no respondió mirando el helado de vainilla que servía lentamente y las grandes cerezas de color rojo brillante preguntándose si la princesa Anil vendría con ella al café. ¡Ay! A ella se lo derrite el helado porque se le derrite todo, boludo, porque está pensando en la otra. ¿Qué lesbiana está? ¿Qué sabor de helado te gustaría? Si tiene que adivinar sería chocolate ya que una de las cartas de la princesa Anil indica claramente su preferencia. El chocolate aquí es tan delicioso que un pin no es tan dulce como una cucharada de azúcar en nuestra casa. Anil prefiere el sabor agridulce y amargo del chocolate a cualquier postre. A veces como mucho y a veces incluso se vuelve amargo. Es posible que este café no satisfaga, Lady Pink. Así que deja que Tanit te recomienda otro café. Estoy seguro de que el helado no se derretirá en agua para desperdiciarse así. Tanit sonrió en la comisura de su boca enviando una mirada desafiante a Cawin sin ocultación. No te equivoques, Tanit. No habrá café en la ciudad que haga helados más sabrosos que aquí, respondió Cawin a Tanit con sus ojos atrevidos y ventajosos. En medio de la larga guerra fría de los dos jóvenes al frente, Lady Pink todavía está pensando en el contenido de la carta de la princesa Anil cuando escuchó la palabra sabor en sus oídos hace unos momentos. Ah, ¿y en el sabor de qué está pensando? Es tremenda esta, ¿eh? Es tremenda esta, es tremenda esta, bolga. Están peleándose por ella y ella pensando en el sabor de Anil. Yo no quiero decir nada, pero bueno, pero bueno, por Dios. Cuando llega el invierno, la visión de personas besándose se vuelve irremediablemente obvia aquí. Un beso de amante o tal vez de pareja en un rincón de un edificio antiguo en un parque lleno de gente en un rincón de la biblioteca al fondo está bordeado de textos académicos solemnes y esquivos. Como si aquí la gente se estuviera besando abiertamente en todas partes. No puedo evitar preguntarme ¿qué dulce es el sabor de un beso? Lady Pink, ¿alguna vez has querido saber como yo a qué sabe un beso? Me matan, me matan, me matan. Un resumen de lo que pasó hasta ahora. Dos amigas que son de gente plata. En realidad la otra es la gente de plata y se fue a estudiar a Francia a la Unión de Chota y ahí se separaron. Pero son amigas que se tienen ganas. Están siempre como opa, 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 opa. Se van a acercar. Sí, me alteré mal, me alteré mal porque ya hablan de besos y esto es como opa, 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 opa. Se viene, se viene, se viene. Se viene a Inglaterra, se fue la otra. Y hace cinco años que no se ven y no se van a ver en mil años más. Hay que soportar con la gana que se tienen de comerse la gamba y no se la comen. ¡Ah! Yo me muero. De nada. Ay, Maddie no va a soportar, no voy a soportar. No voy a soportar. Como no voy a soportar ver a Nam y a ellas haciendo de venenas de catorce que me va a parecer ridículo. Pero bueno, lo voy a averiguar y voy a gritar. ¿Qué voy a hacer? No queda otra. No queda otra. El rostro de Pilantita inmediatamente se calentó, obvio, al pensar en este texto de esa persona lejana. Solo pudo regañar a la princesa Anil por dentro. Anil, ¿por qué haces una pregunta tan difícil? ¡Ah! Ahí la respuesta es no sé, volvé y probé. No, mi amor. Dámelo vos. Parece que ya no tienen que discutir más, muchachos. Shada interrumpió inesperadamente a los dos hombres después de observar el hermoso rostro de Lady Pink por un rato. Su rostro esbelto y delgado a veces parece distraído, a veces sonríe para sí, a veces se pone rojo de repente. Como una mujer que cayó en las profundidades del amor. No solo ahora, sino que como Shada ha notado, Lady Pink siempre ha sido así desde la primera vez que la conoció, sino desde las últimas semanas. Lady Pink parece estar actuando de manera más notoria. No importa en qué café, Lady Pink no dejará de estar distraída. Y no, porque está pensando en ella siempre. Es lo único que tiene en la cabeza, boludo. Si salte así por un texto cuando venga la serie, me muero, boludo. Me muero. Esa tarde, Cawin y Zuni llevaron a Lady Pink a la puerta al lado del palacio y se fueron en silencio. Ni siquiera se atrevieron a visitar a la princesa Padmica como tradicionalmente se requería. Que se muera esa. Pero la historia es más complicada. Lord Qua. Lord Qua. Está esperando verla en el pasillo, mi señora. Prick inmediatamente informó a Lady Pilantita apenas ingresó al palacio. ¿Cuncua otra vez? La voz de Pilantita es sumamente cansada. De todos los jóvenes que han venido a coquetear con ella su Alteza Real, los colaboradores más cercanos del príncipe Anón son los únicos jóvenes con quienes ella no encuentra ningún motivo para negarse a reunirse. En primer lugar, Quaquiat siempre se acerca, ya sea a través de su majestad del príncipe Anón o incluso de la princesa Padmica. En segundo lugar, Quaquiat suele esperar en la sala de recepción del palacio Gua y siempre obtiene el permiso de la princesa Padmica. ¿Cómo puede Pilantita pretender ignorarlo como lo hizo con cualquier otro joven esperando en su banco de la universidad? Hoy también, Quaquiat ya la estaba esperando en el salón, pero sin ver a su tía porque ha llegado el momento de tomar el control de la cocina. Hola, hermana. El joven despegó una dulce sonrisa para Lady Pink tan pronto como encontró su rostro. O sea, el Pají. O sea, le dijo hola Nong, chicas. Pají, Pají, Pají. Hola Nong, le dijo la conchudo este. Hola, Kunkwa. Qué rico de puta. Hola, Kunkwa. Lady Pink simplemente sonrió y respondió un poco de manera superficial. ¿Vienes al palacio Gua tan... Volvió. Actualicen. ¿Ustedes se dan cuenta que yo dije nombro a alguien malo y pasan cosas? Traba. Antes era la vieja, ahora bueno, ya veo que voy a sufrir con Kunkwa. Cada vez que nombra este hijo de puta se me va a trabar. La puta madre que lo repanido, boludo. Pají, 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 Pají. Tal cual, Pají, Pají, Pají. Voy a seguir. Voy a seguir. Hermana, Nong, no digas eso. Solo pasé a traer los dulces de mi madre y dárselos a la tía Paj. Kwakiat se rió hasta que sus agudos ojos casi se cerraron. El joven ya estaba familiarizado con las profundas e insidiosas palabras de Pirantita. ¿Por qué? No lo sabría. La Pirantita es suave por fuera, dura por dentro. La Pirantita. A pesar de lo hermoso y limpio que era su rostro, sus pensamientos no eran tan flojos como para ser tan fácilmente persuasivos como muchas mujeres en el palacio que había conocido. Si simplemente pasas a entregar los dulces y ya terminaste, puedes regresar. Lady Pina habló con voz tranquila. Ah, lo quieres sacar al carajo, boluda. Amo. Se lo quieres sacar encima. Chao. Hermana, no seas tan mala. Solo quiero tener una conversación contigo. Volveré a trabajar en un minuto. No se tardará mucho. Quakiat todavía sonríe. La sonrisa del joven es muy agradable a la vista. Prick, que estaba sentada con las piernas cruzadas junto a las rodillas de Lady Pina, siguió mirándolo hasta que apenas parpadeó. A los ojos de Prick, Quakiat es muy guapo. Es delgado, alto y elegante, con una fina piel blanca de ascendencia china de mamá Laomuom, su madre. Él es guapo, lo cuente y habla dulces palabras y cójasele a usted, señora. Perdón que lo diga así, pero ya está. ¿Ya está? ¿Qué tanto? ¿No? ¿Ya está? ¿Por qué tiene que estar con ella? No digas. Te amo, Prick. Leoplantit. Dios mío, Dios mío. Es Chernobyl. No me digas que es tóxica. No quiero, no quiero. No hay nada malo en Lord Qua. Aún así, Pilantita no parece estar contenta con él. Pase lo que pase. Si quieres tener una conversación, entonces habla conmigo, dijo Pilantita. Sí, entonces le pediré a Prick que se giró hacia Prick, pero no se atrevió a preguntar directamente. Prick, quédate aquí conmigo. Si tienes algún recado, llama a Pico hoy. La dulce voz de Lady Pin habló conociendo su truco. Amo, no se quiere quedar sola con el maldito solete. Sí, sí, Quaquiat solo aceptó. Al ver el rostro contundente de Quaquiat, Prick solo pudo sonreír ampliamente, mostrando todos sus dientes. La intención de Prick era animar, pero superficialmente parecía burlarse de Quaquiat. Entonces Prick cumplió con su deber de ser la tercera rueda sin fallar. ¿Qué conversación le preguntaste a la señora y ella no respondió? Prick misma lo respondió. Prick estaba interrogando al joven lo suficiente como para cambiar de tema. Mientras tanto, no quiere decir que Prick no se distraiga. Luego de que contó los dedos, siete menos cinco son dos. Dos años hasta que regrese la princesa Neil. No falta mucho. La propia Lady Pinn es sexy, entonces, ¿cómo puede Prick por sí sola resistir y vigilar como la princesa Neil dijo repetidamente antes de irse? Mientras interrumpe a Quaquiat, Prick también redacta una carta en su cabeza con intención de volver a escribir esta tarde. Qué pesado. Qué pesada la tarde. Mi amada princesa, por favor, regresa lo antes posible. Más tarde, parece que ya no es tiempo. El enemigo está invadiendo con demasiada fuerza ahora. Prick, Prick. Esto lo leí. Este, este cosa lo leí. Ahora me acuerdo, boludo. O sea, me da gracia. Prick. A ver, Penny, te explico. Te explico. La cosa es así. Prick es la amiga de Lady Pinn y le está avisando a Neil, perdón, pero también de Lady Pinn y le está avisando a Neil que te van a venir a soplar la mina. O sea, apurate porque te roban a la piba, ¿entendés? Te van a robar a la novia. Apurate porque hay un enemigo acá invadiendo, le dijo. O sea, dos años, amiga, te vas a tardar y en dos años cagaste. Ya está casada con otro, boludo. No, no, o sea, cagaste. No vas a tener no vas a tener mucho mucha forma de ganártela si ya te la robaron. O sea, vas a estar cagadice. Prick, sirviendo a Neil, pero cuando Neil se fue se quedó cuidando a Pinn. Bueno, pero es la mejor amiga. Mi negros está dormido. Bueno, el gran príncipe, chicos, el segundo. El otro. Espero que este no lo hayamos leído. Para alguien, el periodo de espera tiende a avanzar lentamente. Dura para siempre como si fuera infinito. Si bien las cosas habían cambiado en un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo, el Palacio de los Pinos se completó rápidamente el mismo día que Pilantita tachó su calendario de escritorio desde el primer día que esperó hasta el sexto año con una actitud centrada y esperanzada. Jodeme que vuelve, jodeme que llega. Jodeme que vuelve hoy. Jodeme que vuelve hoy. Arre. El Palacio de los Pinos está bajo posesión de la princesa a Neil, aunque no tan grande como el Palacio Burrapá del Gran Príncipe o incluso la residencia Oradí del Segundo Príncipe. Por eso ya van seis años, me muero. Me muero. No es tan pequeño como dijo la princesa Padmica de antemano. Una casa de un piso y medio de estilo occidental color ceniza índigo con una terraza en un área espaciosa rodeada de altos pinos. La parte trasera del palacio está decorada con un hermoso jardín con una pérgola para el té de la tarde escondida en un rincón del jardín. En exclusiva, en el lateral del palacio bajo la sombra de los pinos hay una pista de tenis pintada con hojas verdes que contrastan con el blanco brillante del borde del estadio. Ay, qué sueño. Yo quiero una. Arre. Quiero una gacha de tenis. A Neil es juguetona y adinerada. Dijo irreflexivamente el príncipe Anantabut que vino a inspeccionar el palacio. Parece a Neil dijo el príncipe Anón riendo. Bueno, veremos si nos invitan a jugar tenis aquí dijo el hermano mayor mientras movía los brazos hacia adelante y hacia atrás por completo como si estuviera practicando azotar una pelota de tenis. Debe haber sido difícil después de que la vi el año pasado. Parece que a nosotros dos nos invitaron los últimos. El príncipe Anón levantó la mano y se acarició la barbilla. Me temo que ambos tenemos que usar bigote para asustar a los hombres. A Neil es tan hermosa. Creo que sí, pero creo que cuanto más próspera es a Neil, más elegante y preciosa es. Más difícil es encontrar a un hombre que pediría la mano de mujeres de alto rango. Es como buscar una aguja en el océano. En el pajar. En el pajar. En el pajar. Tus palabras me dieron intuiciones. El príncipe Anón escuchó la palabra y solo puede reírse mientras caminaba por el campo. Me temo que los chicos occidentales no piensan como tú. Eso es aún más preocupante. Los hombres blancos occidentales son mucho más valientes que los tailandeses. ¿A Neil ha sido designada para algún prometido? El príncipe Anón preguntó qué era lo que finalmente le preocupaba. Todavía no. A los ojos de mi padre a Neil es muy joven y todos los monarcas que eran dignos de sus títulos tenían defectos. Algunos eran viejos, algunos eran pobres y algunos estaban desaliñados. A nadie favorece mi padre. Dijo el príncipe mayor mientras sacudía la cabeza. Nacer miembro de la realeza es difícil. Nacer mujer de la realeza es incluso muchas veces más difícil. Al menos ambos podemos elegir cónyuge sin las condiciones del título real como ella. O sea, la van a casar con cualquiera. Anuncio. Perdón, recién lo leo. Anuncio. Avísenme cuando no hay anuncio. Cuando ya no haya anuncio. Gracias. A ver. Mientras tanto vengo a decir que la van a querer casar con otro. Claramente, por lo que dice acá, no va a poder elegir pareja y la van a querer casar. No me extraña. Agua, ya terminó. Bien. Ya yo lo tengo, ya yo lo tengo, ¿eh o no? Dale Omar, deja el picheo y dale duro, 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 dale al perreo. Dios mío, chico, Dios mío, Dios mío. Es así, parece que los ojos del gran príncipe se están desvaneciendo, incluso por un corto periodo de tiempo, es solo una fracción de segundo. Pero el príncipe Anun lo notó de inmediato. Pronto tendrás que casarte con Lady Parvati, no pienses en cosas viejas, hermano. El gran príncipe miró a su hermano menor, que no solo tenía el dulce rostro de la princesa Lisa, su madre, sino también la amable sonrisa. No deseo pensar, pero no puedo evitar pensar, Anun. Estoy muy comprometido con Eung-fa. Ah, está Eung-fa. Eung-fa. Pero la relación de la familia es muy estrecha. Si soy terco, no será bueno para mi futuro hijo. Con todo mi conocimiento y todos mis estudios, ¿cómo puedo ignorarlo? El príncipe Anjabut se mostró sombrío cuando mencionó con dolor a Eung-fa, quien tiene el título de sobrina de la princesa Lisa. Lady Ewang, que es casi 12 años más joven que el gran príncipe, tiene un rostro hermoso y modales dulces y gentiles, como una mujer lana. Esto ha quedado grabado en cada consideración del hermano mayor desde la primera que vio su rostro como la princesa Lisa. Lo llevó a visitar el palacio de la princesa Ndararai, la abritía del príncipe en Chiang Mai, Chequiquilombo. Todo este tiempo, el príncipe Anjabut solo mantuvo todo con él. Respecto al deseo que esperaba de que sus sentimientos cambiaran con el paso del tiempo, pero a medida que pasaba el tiempo, el cariño a esa Lady Ewang crecía cada vez más que tenía la oportunidad de conocer a sus familiares en diversos eventos. Aunque no se ven a menudo la dulce voz cuando Lady Ewang lo llama ernoncao, arrepicao debe ser, le provocaba dolor en la mente cada vez que recordaba. Eso queda entre nosotros, Anon. El gran príncipe sonrió, pero parecía aún más sombrío. Ni siquiera Lady Ewang lo sabe, ni debería saberlo. Pero Anil parece saberlo. El príncipe Anan no podía decir honestamente que conocía este secreto de la princesa Anil por su recepción de bienvenida en Europa hace seis años. Esa, solo un vistazo de sus ojos y lo sabe. Anon, ella es muy inteligente. Si te has comprometido con Lady Pervati, deberías marcharte. Intruyó al príncipe Anan mientras recordaba a su futura cuñada en la mente del príncipe Anon. No importa cuán hermosa y dulce sea Lady Ewang, ella no es comparable a Lady Batty, una estudiante extranjera con una personalidad deslumbrante como una chica occidental. Doce, el elocuente rostro del gran príncipe de repente se volvió solemne. Ni siquiera el príncipe Anon pudo defenderse a tiempo. La superarás, Anon. Anon, no te preocupes. ¿Qué chota me importó todo eso? No sé, nada me importó, la verdad. Ah, la chica lana son los talandeses del norte. O sea, espero que no le den mucha relevancia a esto porque es aburrida esa parte. Las quiero ver a ellas, me importa poco lo otro. Sabía yo, no, nada. ¿Por qué el palacio de los pinos tuvo que estar terminado dos años antes del regreso de la princesa Anil? La puta, me parió, ¿cómo dos años? Prick levantó sus sospechas el día que Lady Pin la convenció de entrar a explorar y limpiar el palacio de los pinos sin poder contradecir la orden de la princesa Padmico. Lady Pin, vea por mí. Si hay algo desordenado podemos limpiarlo a tiempo. Tal vez porque el rey extraña mucho a su pequeña hija. Por lo tanto, si es el deseo de la princesa Anil, su majestad se apresuró para terminarlo temprano. Lady Pin miró los alrededores del palacio y respondió a la pregunta de Prick. El interior del palacio de Pino estaba decorado con muebles de estilo occidental. El salón central se caracteriza por una chimenea conectada a la chimenea, no diferente de los dibujos y colores de los cuentos. Frente a la chimenea hay un sofá de pulmón beige en forma de U que parece muy suave y cómodo para dormir. Cerca del marco de la ventana del balcón hay un sofá gris ahumado y una mesa redonda de lectura. Un dormitorio principal está decorado de forma sencilla con verde índigo y gris topo que contrasta con el blanco suave de la ropa de cama. La habitación de invitados que es tres veces más pequeña que el dormitorio principal está decorada con el mismo esquema cromático. Más allá había una cocina inglesa decorada con todas las pequeñas cosas. Al este del palacio hay una modesta oficina pintada azul marino rodeada de estantes con gruesos libros ilustrados. No sé por qué me está haciendo acordar a la oficina de... ¿Cómo es? Esto es una historia de familia. Oí que pasa hoy. Bueno, para. Me... ¿Qué iba a decir? ¿Cómo es esta cosa, esta descripción que fue al... que mostraron la oficina que se llevó más acordada de Stranger? No sé por qué me hizo acordada la oficina de Sam de Fring en Stranger. No sé. Para mí, o sea, va a tener muchas cosas pero seguramente la serie la tiren más para el lado de ellas dos porque si no va a ser muy larga. O sea, vos tienes que recortar un montón cuando lo adaptás a la tele, supongo. El palacio de la princesa Neil es hermoso, mi señora, reflexionó Prick mientras exploraba cada rincón del palacio de los pinos. La ama suprema de Prick diseñó cada paso del camino. ¿Cómo no estar tan contento? Pilantita respondió en voz baja que casi tuvo que levantarla. En voz tan baja, supongo. Muy inteligente, dijo Prick. Ella está más occidentalizada, reflexionó Lady Pin. De todos modos, no se parecía a nadie antes de irse. ¿Por qué la princesa Neil debería verse como los demás cuando es mucho más inteligente? Prick discutió a favor de su superior hasta que levantó su cuello. Tú también eres similar, cuestionando, discutiendo, Lady Pilantita hizo su mirada inquisitiva hacia Prick, quien seguía mirándola fijamente. No lo sé, puedo leer y escribir porque a Neil ha dedicado tiempo a jugar y enseñar. Prick era inteligente porque la princesa enseñaba más que mis padres. Prick era hermosa y deslumbrande porque la princesa Neil seguía alabando su belleza y siempre donaba la ropa. Y la princesa le dio un collar y pulsera para que los usara como los demás. Lady Pin, por favor, no digas nada malo sobre la princesa Neil para dejar a Prick escuchar. Prick, podría estar tan enojado y no podré controlarme. Prick, Pilantita solo pudo decir eso y se quedó en silencio porque las palabras de elogio a Prick a la princesa Neil resuenan en su mente. Te quedas conmigo pero te pones del lado de la princesa Neil, Prick, tan parcial. Tienes un afecto muy profundo por la princesa Neil, ¿sabes? Prick fingió ignorarla porque realmente tiene una idea parcial, como dijo Lady Pin. ¿Cuáles son las consecuencias de cinco o seis años? Prick todavía recuerda siempre sus doce años con la princesa Neil. No menciones que soy parcial, no eres tú quien ama a la princesa Neil más que nadie. ¡Ay! 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 No quiero discutir más contigo. El rostro de Pilantita de repente se puso rojo. Ahora entra y limpia, dijo Lady Pin mientras fingía mirar aquí y allá, pero solo había una cosa que no se atrevía a mirar. Es la cara astuta de Prick que ahora la mira fijamente. Si vendré aquí todos los días para limpiar, Prick sonrió ampliamente mostrando sus dientes blancos. Tal vez no tan frecuente, la ceremonia de compromiso del príncipe Anand se llevará a cabo esta semana. Necesitas ayudar con el palacio del frente. Así es, tendré que recorrer la cocina en busca de chozas, pero me tomaré el tiempo para limpiar aquí todos los días. Lo que quieras, Prick. Lady Pin miró a Prick irresistiblemente, mientras que Prick no le prestó atención a los ojos de Lady Pin porque rápidamente fue a limpiar la casa de servicio primero. Te ves tan contenta como si la princesa Neil regresara mañana. Pilantita miró la gran espalda gruesa de Prick y murmuró a solas. Ahí dice plantita, para las que estaban leyendo un mal. Dice plantita. Casi no hay digalos, no hay restricciones. Ah, bueno. ¿Por qué están actuando como si volviese mañana? Yo ahora me quedo mal porque va a volver mañana. No estoy lista. Sí estoy lista. Estoy harta de que no estén juntas. Basta, me quedé harta esto. Un día antes de la ceremonia de compromiso entre el príncipe Anantagut y Lady Parvati, la princesa Padmica reclutó a muchas mujeres capacitadas, incluidas Prick y su sobrina. Sigue leyendo. Y sigo leyendo. ¡No! ¡No! ¡Ah, ya me muero, ya me muero, ya me muero. Lady Pinn para ayudar a hacer cientos de ramos de flores para decorar los rincones del salón de recepción que ha sido designado como lugar de ceremonia. Mientras la sala de recepción era un caos, los ojos de Lady Pinn se fijaron en el brillante auto de lujo negro del príncipe Anantagut que entraba en el palacio de la fuente. Mirando desde donde estaba sentada para hacer una corona de flores picada, pudo ver que el príncipe no estaba solo en el asiento trasero. Me voy a morir. Sin embargo, estaba sentado junto a una mujer joven. Me voy a cagar. ¡Yo me muero! ¡Yo me meo, yo me meo! ¡Yo me meo! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a morir. Para, porque no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Mientras la sala de recepción era un caos, los ojos de Lady Pinn se fijaron en el brillante auto. La, 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 la. Al ver eso, Lady Pinn mantuvo la cabeza gacha haciendo ramos pensando que la joven sentada al lado del príncipe tendría que ser Lady Parabatic. Super metida. Incluso, escuchando el zumbido de los sirvientes sentados a su alrededor. Lady Pinn todavía estaba concentrada únicamente en hacer los ramos. ¡Se muere! ¡Me muero! ¡No puedo seguir leyendo! ¡Me muero! ¡Me voy a morir! Solo cuando Prick, que se sentó al lado, junto a Lady Pinn, para hacer caer un montón de guirnaldas ante sus ojos, Lady Piratita miró hacia la visión de Prick. ¡Ay sí! Yo estoy gritando. Voy a vomitar. ¡Seis años sin verla! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Seis años sin verla! Se pone a leer mal. Tal cual, boludo. Tal cual. Se descubrió que la niña no era Lady Parvati. En cambio, era una adolescente blanca. Ella es delgada, alta y elegante. Su espalda se enderiza alineada con sus hombros y su majestuoso cuello. Su cara ovalada está ligeramente levantada haciendo que se destaquen las crestas de su mandíbula. Sus delgados ojos oscuros son elocuentes, radiantes y relucientes. Su hermosa nariz está teñida de labios rojo ladrillo. ¿Cómo? Hasta que ese rostro familiar miró fijamente a Lady Pin hizo que su corazón brillara antes de desplegar una ligera sonrisa mostrando los lindos hoyuelos en ambas uñas. ¡Me voy a cagar! Sí, lo voy a guardar. ¡Volvió! ¡Volvió con sus hoyuelos! ¡Chico, me cago! ¡Me muero, me muero, me muero! Por eso Lady Pin estaba segura en ese momento. Nada puede salir mal y Lady Pin no estaba soñando. La chica parada frente a ella es en realidad la princesa Anila Pat So, we're what it! ¡Vamos, Lady Pin! Se te dio, se te dio, se te dio, se te dio. No, chico, chao, voy a poner el otro. Yo quiero que me muera. Y así se va a saber qué pasa, bolada. Las españolas no duermen, bolada. No duermen más, las españolas no duermen más. Ay, Dios, ponen, por encima se está viendo re mal esto. No, 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 no. O sea... Dios, me voy a ir. Me voy a ir. Soy feliz. Soy feliz. ¿Qué pasa, Rocán? ¿Qué pasa? Maggie puso. Este capítulo se llama Stranger. ¡No! ¡Señales! ¡Señales! Las españolas que nos ven. Perdón, tuve que empezar más tarde. La princesa Neil solo vino para asistir al auspicioso evento del principio. Ella ya regresará permanentemente. Ella no regresará permanentemente. No tienes que estar tan feliz y estimulante, Prick. Ay, hija de remilputa, bolada. Tienes que separarse y devuelte, hijos de remilputa. Escucharon a la princesa Padmica decir eso y los gestos de Prick. Habían desaparecido por completo. Y parecía que no era solo Prick quien parecía arrugada como una flor seca cuando supo el motivo del pronto regreso de la princesa Neil. O sea, yo preferiría no verla nunca. O sea, verla en ocho años que a los seis años venga por un día y se vaya. Y ella tenga que esperar dos años más. Somos una barbaridad. Me quiero morir. Me quiero morir. Siete años. O sea, no. No, no, no. ¿Qué hacen siete? ¿No hacen seis? ¿Qué no se ven? ¿Ya hacen siete? ¿Cuándo pasó un año? No me dio. Escucharon a la princesa Padmica decir eso y los gestos de Prick. Ya lo leí. Porque esta vez Pilantita inconscientemente suspiró por un largo rato antes de bajar los hombros exhausta, al igual que Prick. Entonces, la princesa Neil solo se quedará unos días, tía. Preguntó Lady Pinn a su tía en silencio. Escuché que ella estará aquí por varios meses. Ah, bueno. Ah, esto es lo que me decía Coso. Esto es lo que me decía Coso. Guada. Eran las vacaciones escolares antes del cambio de año, que es el mismo periodo que tu universidad. Con solo escuchar a su tía decir varios meses fue suficiente para que Lady Pinn dejara escapar una sonrisa por la ansiedad. Claro. ¡Uy! ¡Es un montón! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué coincidencia, tía! Que el matrimonio del príncipe Anán coincida con las vacaciones escolares de la princesa Neil. ¡Ja, ja! ¡Consciencia nada! No es una coincidencia. Por otro lado, el príncipe Anán desea tener a su hermana que regresa para asistir a su boda. Por lo tanto, eligió realizar la ceremonia durante ese periodo. Es así, tía. El príncipe Anán realmente amaba y soportaba a su hermana pequeña. Amaba a la princesa Neil como a su hija mayor e incluso el rey le dijo a su hijo ¡Yo o tú eres el padre de Anil! Está bien, dijo la princesa Padmica riéndose. No solo eligió el momento, sino que el príncipe Anán preparó todo, incluyendo boletos de regreso y apresurarse a construir el Palacio de los Pinos para darle la bienvenida a la princesa Anil. Esta vez, tanto Lady Pink como Prick asintieron casi simultáneamente porque entendían la razón para acelerar la construcción y decoración del Palacio de los Pinos dos años antes del regreso de tu dueña. Ahora, eh... ¿Sabías de esta llegada anticipada, tía? Ah, me acabo de enterar por el príncipe Anán el otro día de que les pedí a ti y a Prick que limpiaran el Palacio de los Pinos. ¿Pero por qué la princesa Lisa no sabía sobre el regreso de la princesa Anil? Preguntó Lady Pink a su tía, pensando en el momento de alegría de la princesa Lisa. Ella saltó y abrazó a la pequeña hija en el salón del Palacio Frontal esta tarde. Hola, bien, lo triste. Hola, puta madre. No me diga. Anil, ¿por qué no me dijiste que volverías? Me encantadora niña. Dicho solo eso, la princesa Lisa no esperó a escuchar la respuesta de la princesa Anil de ninguna manera. La abrazó con fuerza y besó la frente de la princesa Anil como si la princesa Anil fuera solo una niña pequeña. La boca de la princesa Lisa sonreía de placer. Los ojos de la princesa Lisa se iluminaron con tormentas eléctricas que finalmente cayeron y envolvieron en un amor más profundo que tanto extrañaba a su hija menor. A pesar de que acababa de visitar a su hija el año pasado. Pirantita se recuerda a sí misma mirando las acciones frente a ella con sentimientos encontrados y con afecto por los ojitos de la princesa Anil cuando su madre la besaba y besaba. Y se sintió flotando mientras se preguntaba repetidamente si la escena que tenía enfrente era cierta o si solo la estaba soñando. Alguna vez sintió celos de la princesa Lisa porque podía acceder y poseer fácilmente el cuerpo de la princesa Anil, a papá. Diferente a ella que hasta ahora solo podía mirar desde lejos. La princesa Lisa no sabía como los demás. Tanto su hijo como su hija se mantuvieron en secreto para sorprenderla. La voz clara de la tía despertó a Lady Pym de su trance. Los extranjeros lo llaman Zapai, mi señora, su era. Prick, que ahora está tan alegre como una flor bajo la lluvia, preguntó a la princesa Padmica con un sonido brillante, alegre y cristalino. Los llaman sorpresa, Prick. Claro, 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 pará. Pará, 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 pará. Sorpresa, sorpresa. Cuando la otra le mandó la carta y le dijo, che, hermana, le están por soplar a la mina. Vení porque cagaste. Si no venís un tiempo a decirle, espérame dos años más, te la van a meter con el otro chabón. Sorpresa, sorpresa. Ah, sorprendente. La próxima vez lo corregiré. La princesa Padmica sonrió al ver lo decidido que estaba Prick con ella. Princesa Pad, a la princesa Nil le gustaría venir a verte. De repente, Pym, el sirviente del palacio, Búa, entró e informó a la princesa Padmica con un gesto apresurado. Ella vino aquí, sí, su Alteza. Date prisa e invita a la princesa Nil a pasar. No la hagas esperar. Dijo la voz de la tía con alegría, como si hiciera que el corazón de Pilantita latiera tan fuerte que casi rebotó. También contuvo la respiración inconscientemente, mientras miraba el cuerpo alto y delgado de la princesa Anil, que caminaba con gracia pero humildemente detrás de Pym. Fin, le vamos a decir a ese pozo, si no decimos Pym. Ha pasado mucho tiempo, tía Pad. La princesa hizo una reverencia para rendir homenaje a la princesa Padmica antes de sonreír glamorosamente. Siéntate, princesa Anil. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de visitarme en el palacio. Dijo la princesa Padmica, extendiendo la mano para tocar a la princesa Anil, insinuándole que se sentara en una sola silla de madera a su lado. Aquí tienes un pequeño regalo de Inglaterra que te traje. La princesa Anil le entregó a la princesa Padmica una caja de regalo envuelta en papel azul marino, envuelta en una elegante cinta plateada de manera respetuosa. Gracias, princesa Anil, por seguir pensando en mí. Puta de mierda. La mirada en los ojos de la princesa Padmica ahora no podía ocultar el más mínimo indicio de admiración por la mujer más joven frente a ella. Ay, tengo un bicho, salí. Se me vienen los bichos encima. Hace un momento en el pasillo fui muy grosera. Mi madre me agarró, me abrazó y me besó sin parar. Luego me arrastró hasta el dormitorio. Por lo tanto, no te respeté ni siquiera. Le dije hola, cumpín y prick, aunque sea un poco. Está bien, no importa. Tu madre estaba esperando tu regreso. Es natural estar así alegre. Entiendo. La princesa Padmica habló con mayor comprensión que nadie sobre lo entristecida que había estado la princesa Lisa durante los últimos cinco o seis años por tener que estar lejos de su pequeña hija, que es como una niña de sus ojos. ¿Cómo estás? Preguntó la princesa Anil sonriendo. Estoy bien, respondió la princesa Padmica mirando pensativamente a la princesa Anil. Era hermosa cuando era joven. En ese momento se volvió dos veces más hermosa. Sin mencionar su elegante caminar con propiedad, lo que hace que la princesa Padmica no pueda dejar de admirarla. Che, le quiere entrar la tía, qué onda, boludo. Después de pequeñas charlas, la princesa Anil hizo una reverencia y le preguntó a la tía Padmica, permiso, con respeto. Sin embargo, hoy tendré que pedir prestados a Cumpín y Prick para jugar en el Palacio de los Pinos. Tía, deja, ya está, seguí jugando, quédate en Euro, 80 años. ¿Jugar a qué? ¿Qué les pasa? La agradable voz de la princesa Anil hizo que tanto Pilantita como Prick se mordieran los labios con fuerza ante la capacidad de no poder contener su emoción. La princesa Anil no tiene que pedir los prestados, dijo la princesa Padmica sonriendo. Incluso si no me los pides, te los daré. ¿Qué tienes atorado en la garganta, Prick? A pesar de las palabras de la princesa Padmica, le dijo a Prick sus ojos estaban fijos en el rostro enrojecidos de su sobrina Lady Pilantita. Nada, respondió su Alteza Prick antes de inclinar la cabeza hasta las rodillas por miedo a la muerte. Tengo la intención de que durante la estadía de la princesa Anil en el Palacio de los Pinos, le pediré a Lady Pin que se encargue del bienestar de la princesa Anil. Gracias por tu amabilidad, tía. Lady Pin, ¿qué te parece? Con solo mirar la Pilantita quedó completamente asustada. No hay problema, tía. Obvio que no. Obvio que no. Bien, entonces ve primero con la princesa Anil y dejaré que Prick haga algunos recados por un momento. Y luego te seguirá. La tía era shipper, boludo. Era shipper la tía, boludo. Muchas gracias. La princesa Anil respondió a la princesa Padmica antes de girarse para dar la Pilantita a una dulce sonrisa mostrando su hielo en la mejilla como es de costumbre. Ahora esta boluda le va a decir, tengo novio allá en Inglaterra. Y yo le voy a decir, andete bien a la puta que te parió. Yo te estoy esperando acá como una boluda y vos en Inglaterra tenés novio seguro, ¿no? ¿Esto está pasando? ¡No! ¡No! Y me arrancaré los pelos en vivo. ¡Cupín! ¡Cupín! ¡Wow! La princesa Anil levantó una gran maleta que ahora está llena de recuerdos. Hay bufandas tejidas con muchas telas finas, varias cajas de perfumes caros, chocolates de muchos sabores y muchos más souvenirs. ¿Sí? Lady Pin solo puede responderle a la princesa Anil y luego apretar los labios como antes. Como siempre lo hacía cuando la princesa Anil comenzó a arrastrar una maleta gigante y a colocarla sobre la alfombra de lana frente a la chimenea. Abre y busca los artículos como si estuvieran vivos. Hasta que mira hacia arriba y pronuncia el nombre de Lady Pin hace un momento. ¿Qué pasa? Me has estado mirando así desde que entraste a mi palacio. ¿Sos boluda? ¿Sos boluda vos? La princesa Anil la molesta, mirando los hermosos ojos castaños claros de Pirantita. Tan serios que Pirantita tiene que apartar la mirada. ¿Qué tipo de mirada? Del tipo que me ve como alguien más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Silencio. Voy a decir eso el domingo. ¿Cómo? ¡Wow! ¡Wow! Cumpin actúa como si no me conocieras. ¡Ay, Dios! ¡Qué terrible esto! La voz de Pirantita tembló. Es que no te he visto durante tanto tiempo. ¡Ay! No, 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 no. Pará porque acá... Pará, pará, pará. Acá me perdí. Pará, pará. Pirantita admite que no está acostumbrada a los ojos más oscuros y brillantes de la princesa Anil. Esta vez solo puede quedarse en silencio sin palabras. ¡Wow! Cumpin actúa como si no me conocieras. Silencio. Aunque te escribí todos los días, no puedo evitar sentirme frustrada. La débil voz y el brillo de la princesa Anil no son diferentes de la navaja afilada que corta el corazón de Pirantita, haciendo sentir dolor. Es que no te he visto durante tanto tiempo. La voz de Pirantita tembló. Aunque recibía cartas de Anil todas las semanas, seguían siendo cartas, incapaces de tocar. Esta quería que anden tocando. ¡Bole! ¡Kun! ¡Wow! ¿Qué le pasa? Esta es... ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos acá? ¿De qué hablamos acá? ¿Incapaces de tocar? Tampoco que antes te había tocado mucho, boludo. ¿Qué pasó? Pirantita se acercó a la princesa Anil, quien se sentó en el suelo de la habitación antes de sentarse frente a ella, mirando los ojos oscuros de la princesa Anil, durante un largo tiempo. En mi memoria, Anil, siempre es Anil. Tal como tu última foto que adjuntaste en una carta hace dos años. Ay, quiero llorar. Lady Pink habla con cara distraída, mientras mira el rostro que se parece a la foto, que mira antes de acostarse todas las noches. Ay, chicos, no creo que voy a ver esto, tipo, lo romántico que va a ser ver esto con Frin y Becky. Se me acaba de caer todo. Voy a... Ay. Yo queriendo rescatar lo que se me cayó, porque lo dejaría, pero después mi perra se lo va a comer. ¿Y sabes qué? ¡Kun! ¡Wow! Así le va a hacer el intestino, boluda. Que se come todo la pelotudada, no sabes lo que es. Ahora sí. Pero la Anil que está enfrente de mí ahora se ha convertido en una mujer elegantemente adulta, más allá de la imaginación. Pilantita mira furtivamente, tragando con fuerza su saliva pegajosa por la garganta. Traga. Te pido perdón por admitir honestamente que todavía te veo como un extraño. Y lamento el desvanecimiento de la pequeña Anil en mi memoria. Ay, ya la olvidó. ¿Qué le ha pasado, boluda? En el momento en que ella pronunció las palabras, todo a su alrededor quedó en silencio. Cuanto más ve cómo el hermoso rostro frente a ella estaba pálido y triste en ese momento, Pilantita casi quiere tragarse sus conversaciones frías e insidiosas y mantenerlos en su conciencia. Cuando vio a la princesa Anil esbozar una sonrisa triste, no sabe cómo reaccionar. Pilantita se odia tanto. ¿Es eso así? Dijo simplemente la princesa Anil. Luego miró el pañuelo que tenía en la mano sin rumbo fijo. ¿Estás enojada? Parece que el dueño de las palabras que hicieron entristecer a la princesa Anil parecía mucho más miserable que ella. No lo estoy. La voz de la princesa Anil es tranquila. Ella miró hacia abajo, solo mirando los objetos de su maleta. Simplemente sentí pena. Acerca de... Inconscientemente en ese momento, Pilantita estaba tan cerca de la princesa Anil... ¡Ah! Que sus hombros casi rozaban el hombro de la princesa Anil. Sobrequitarte a la pequeña Anil... ¿Qué? Dijo Anil y se rió en voz baja. Solo tuve que crecer cada día y dejar de ser la pequeña Anil a la que estás acostumbrada. Por favor, perdóname. Ay, claro, porque no volvió la misma persona que ella dejó ir. Ella hizo como todo su vida... ¡Ay, roca! Hizo como su vida y creció sola, lejos, y ella quedó ahí esperando que vuelva. ¿Verdad? Qué triste. No digas eso. El corazón de Pilantita dio un vuelco de repente solo por escuchar la voz temblorosa de la princesa Anil. Porque yo tampoco soy la niña que Anil solía ser. No lo creo. Esta vez la princesa Anil tenía contacto visual con Lady Pin. Cuando vi tu cara por primera vez esta tarde no pensé en nada complicado. La princesa Anil esbozó una dulce y afligida sonrisa como nadie vería a menudo. Estaba tan feliz y abrumada de verte de nuevo. Estaba tan feliz que casi quise saltar para abrazarte en ese momento. ¿Por qué no lo hiciste? Ya sé a Cumpín cuando era joven. Cumpín a quien conozco solo a través de las letras de la carta. Incluso la dulce y hermosa Cumpín que está frente a mí en este momento. La suave voz de la dama sonaba extremadamente soñada. Amo cada versión de ti. Ay, chica, yo me muero. Yo me muero. Amo cada versión de ti, le dijo. Y no la responde. Antes de que los ojos marrones de Pilantita se abrieran al escuchar esas palabras, se escuchó el ruido de pasos de alguien que parecía estar corriendo tumultuosamente detrás para intervenir. Catequietar. Es Prick. Los ojos sombríos de la princesa Anil de repente se convirtieron en destellos. ¿Por qué te escondes así, frente a la puerta y no entras? ¿Puedo, mi señora? No. En este momento Prick estiró su cuarto de cara desde la amplia puerta, pero aún así no entró al palacio. ¿Por qué no? Pasa, tengo muchas cosas para ti. ¿En serio, mi señora? Esa voz feliz hace que Lady Pin tenga que mirar de mala gana a Prick, quien corría hacia su señora suprema con un gesto como el de un perrito esperando ansiosamente su llegada. ¿Cómo estás? ¿Puedes recordarme? La sonrisa de la princesa Anil es tan brillante como el sol de verano. Te extrañé mucho. También la extraño mucho, mi señora. Las lágrimas de Prick llenaron sus ojos. Cuando te fuiste, mi vida era tan aburrida. No era diferente a ti. Estaba sola y solitaria. La princesa Anil le dijo con cariño a Prick. Ningún seguidor. Bueno, princesa Anil, mirando por todo el país, solo yo seré tu pandilla, dijo Prick riendo agradablemente. Bien, solo te tengo a ti, como dijiste. ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes pareja ahora? Prick aún no tiene marido, mi señora. Es así, dijo la princesa Anil y se rió con cariño. Sí, señora. A veces quisiera tenerlo, pero repito, no tener es mejor. Los hombres son muy molestos. Que viva que Prick la amó. A partir de ese momento, Pilantita no fue diferente de un forastero que observaba a un sargento tan elocuentemente ante su señor supremo. Una vez que Prick tuvo varias bufandas recién coloreadas y muchos chocolates como recuerdos, inmediatamente corrió a la casa del sirviente después de escuchar las palabras de la princesa Anil con sus propios oídos. Esa casa te pertenece. Después de que Prick se hubiera ido un rato, la atmósfera entre las dos mujeres de repente se volvió incómodamente silenciosa. La princesa Anil miró fijamente el rostro dulce, pero arrogante, por un momento. Sus cejas delgadas y redondeadas, su nariz testaruda, que parece familiar, sus labios carnosos están teñidos con colores suaves, pero sus grandes ojos redondos de color ámbar se han vuelto turbios, como si el dueño estuviera de mal humor. ¿Qué sucede contigo? ¿Te ves de mal humor? Finalmente la princesa Anil rompió el silencio. ¿Lo estoy? No me di cuenta. Pilantita se dio la vuelta con arrogancia. ¿Qué le pasa, ta boluda? ¿Qué pesada? ¡Ay, no, anuncio! ¡No, anuncio! ¡No! Avisen. Avisen porque pasan cosas acá. Pasan cosas. ¡Gracias, Capi! Yo ya estoy. Bueno, arre. Oprick dijo algo ofensivo. Los ojos centellantes e interrogantes de la princesa Anil parecían adorables. Si alguien pudiera decir algo ofensivo serías tú. Bueno. ¿Cómo? No importa, no es tan importante. Los labios castaños de Lady Pink de repente se torcieron perturbados. ¿Cómo puedo dejarte ir? No quiero verte fruncir el seño. ¿Importa si fruso el seño o no? Sí, lo hace. La princesa Anil sonrió fieramente. No me siento bien cuando te veo fruncir el seño. Después de conversar fluidamente entre sí, Lady Pink tiene ganas de recuperar a su pequeña Anil cuando nota claramente que su princesa Anil sigue tan suplicante como antes, sin diferencias. Quiero que sonrías más. Tienes una hermosa sonrisa. Supongo que tener a Prick sonriendo es suficiente. Se extrañan mucho, ¿no? ¡Ay! ¡Qué tóxica! ¡Qué celosa, señora! ¡Es la amiga! ¡Dios! Los ojos de Lady Pink eran fríos, pero llenos de poder, hasta que la princesa Anil todavía estaba asombrada. Oh, no te gusta esto, ¿verdad? Pilatita no dijo nada. Además, intentó obstinadamente levantarse y huir. Pero la princesa Anil extendió su mano y la agarró con fuerza. Ay, chica. Me empiezo a atorar, me empiezo a sentir mal, me empiezo a dar calor, me empiezo a pasar cosas, ¿verdad? Dios mío, Dios mío, ¿verdad? La agarró con fuerza. ¡Cumpir! ¡Guau! Espera, no te vayas. Los ojos de la princesa Anil son muy cariñosos en este momento. Con Prick realmente la extraño. Lo sé, dijiste eso muchas veces. Pilatita, cuyas delgadas manos estaban apretadas con fuerza, respondió con voz indignada. Aunque no podría haberlo sabido. Que su propia emoción está claramente frustrada. Los pensamientos de Lady Pin estaban demasiado en blanco para darse cuenta de algo. Con Prick la extraño como a una amiga cercana. Pero contigo... La princesa Anil movió la mano que se tenía en la delgada mano de Lady Pin hacia su rubia mejilla antes de mirar brillantemente a los ojos de Lady Pin. Siento más que eso. ¡Caso cerrado! Pero contigo siento más que eso. Me envenenaría. ¡Es Beck Frinn, chicas! ¡Ay, no lo puedo creerlo! Siento más que eso. Eso le dijo. Una voz suave y agradable resonó en los oídos de Pilatita, como si el viento soplara entre las gargantas de los escárpados acantilados. Y sus manos todavía estaban agarradas y acariciadas con cariño en las mejillas de la princesa Anil. Ah, o sea que está así. La está agarrando, tipo así. Su cerebro rápidamente sacó su mano del alcance de la princesa Anil, pero su mente todavía anhelaba el toque suave que ahora comenzaba a irradiar de la persona frente a ella. Y su cuerpo parece ser más dócil a la mente que a los comandos del cerebro. Che, me estoy muriendo. Las delicadas manos de Pilatita también se mantienen alejadas del ligero desprecio de alguien. ¿Cuánto? Lady Pin se acercó a la princesa Anil. Tan cerca que casi pueden oír la respiración del otro. ¡Va a morir! Preguntó en tono serio. Levantando la mirada hacia sus ojos marrones y haciendo contacto con los ojos oscuros que la habían estado mirando por tanto tiempo. Por un tiempo. Me extrañas más. ¿Cuánto más? Solo entonces todo quedó en silencio durante un largo rato. La princesa Anil tragó saliva con dificultad antes de decir con voz distante. Tanto que no sé cómo definirlo. Todo lo que sé es que los días y las noches de espera por tu carta pasaron muy lentamente. Arrastrándose y erosionando mi mente hasta que me sentí tan perdida hasta que leí tu boletín. No importa cuán breve o simple fuera el texto. Parecía que mi mente se llenaba nuevamente de alegría y esperanza antes de agotarse gradualmente al contar nuevamente los días de espera. Ha sido un ciclo durante mis cinco años completos allí. Solo debes saber que era demasiado codicioso para curarme solo con las letras de tu carta. Con ambos queriendo verte cara a cara, queriendo escuchar tu voz. Y tengo mucha curiosidad por saber cómo has crecido. Pero como no puedo hacer nada. Solo puedo usar mi imaginación para dibujarte cada noche antes de acostarme. Ay, no lo puedo creer. Qué mujer, boluda. Ay, Dios mío. Dios mío. La quiero del obviar. Solo sé que estabas sufriendo. Y estaba tan herido que no tuve la oportunidad de estar en cada momento importante tuyo. La ceremonia de graduación de la escuela secundaria. El primer día que estabas tan feliz cuando te enteraste que habías sido admitido en la facultad de artes. Hasta el cumpleaños del año pasado cuando tus amigos asistieron a una fiesta en un restaurante cerca de la universidad. Nunca he estado en ninguno de tus días importantes. Anil, no te sientas molesta. Aunque Pilantita sabía muy bien que cada malestar de la princesa Anilapat era un asunto que ella no podía solucionar. De todos modos, no podía ayudar sino consolar a la persona que tenía delante. De hecho, Anil está conmigo en todo momento. Como os digo a menudo en mis cartas. Sin saberlo, Pilantita, sin darse cuenta, levantó la mano que le quedaba para tocar su mano. Los ojos de la princesa Anil tenían un brillo somnoliento en los ojos oscuros. Que no hay un minuto que no piense en ti. Entonces probablemente entiendas mejor que nadie, Cumpín. Esta vez fue la princesa Anil quien acercó su cuerpo a Pilantita. Agarró ambas manos de Lady Pina hacia su regazo mientras la miraba profundamente a los ojos. Solo me pregunto si es que pienso en alguien todo el tiempo, despierta y dormida. ¿Todavía se puede llamar simplemente extrañar a alguien? Lo voy a leer de vuelta porque para el otro no leí. Solo me pregunto si es que pienso en alguien todo el tiempo, despierta y dormida. ¿Todavía se puede llamar simplemente extrañar a alguien? ¿Qué hablan? ¿Por qué están gritando, chicas? ¿Qué está pasando? Buenardo. Bienvenido al chat. Ay, no me digan que se viene, no me digan que se viene. No me digan que se viene. No me digan que se viene. Todavía se puede llamar simplemente extrañar a alguien. Después de decir en voz baja, la princesa Anil lentamente abrazó suavemente el frágil cuerpo de Pilantita. Como si temiera que Lady Pina se desmoronara frente a ella. Un sentimiento cálido fluyó irresistiblemente a través de su cuerpo hasta el corazón de Lady Pina. En lugar de alejarla, Lady Pina acurrucó su rostro en ese abrazo inmóvil durante mucho tiempo. O sea, se están abrazando. Se están abrazando después de... ¡Cinco años! ¡Cinco! Qué fuerte, qué fuerte. El provocativo olor corporal de la princesa Anil parece actuar de manera extrañamente opuesta. Obligó a su corazón a dejar de latir de alguna manera. Y a veces los incitaba a bailar más rápido. Pero lo que hizo que la mente de Pilantita casi se hiciera añicos fue el sonido de susurrado en su oído en ese momento. Para mí es más que extrañar. Es un deseo. Ese susurrado lo hace bien el susurradito hacia la roca. Para mí es más que extrañar. Es un deseo. Sin querer alejarse, Pilantita decidió hacerlo. Se alejó tan pronto como escuchó las palabras de la princesa Anil. Una conmovedora declaración hace que Pilantita sepa la respuesta a la misma pregunta que la princesa Anil que ella misma se hacía durante muchos años. No es solo que extrañe. ¿Pero es un deseo? Anil, yo... No tienes que decir nada. No quiero respuestas tuyas. Acabo de responder a tu pregunta sobre cómo se siente más que extrañar. El rostro de la princesa Anil, que es tan hermoso como un cuadro, de repente se ensombreció. Hasta que tuvo que mirar de otra manera. Aunque una sonrisa persuasiva había vuelto a adornar el rostro de la princesa Anil, la culpa de Pilantita por abandonar su anhelado abrazo aún impregnaba la atmósfera circundante. Echemos un vistazo a tu souvenir. La princesa Anil cambió de tema sacando una caja de perfume de su maleta y entregándosela a Lady Pinn. Me gusta este olor, no estoy seguro de que te guste o no. La princesa Anil omitió las palabras, porque nunca he oído una fragancia tan buena como el cuerpo de Cumpín. Solo en sus propios pensamientos, sin querer ver la actitud vergonzosa de Pilantita como la vio hace un momento. Lo probaré. Pilantita también guardó. ¿De quién nos falteaste este aroma? ¿Parece que te gusta mucho este aroma? También en sus propios pensamientos. O sea, le quería decir, me gusta tu olor. ¿Me muero? No quiero que... ¿Por qué gritan tanto? ¡Abrázame, dice! Otro souvenir para ti es un cuaderno de bocetos. ¿Block de dibujo? Lady Pilantita tomando un cuaderno de bocetos compacto de la mano de la princesa Anil, mirando con curiosidad. Un cuaderno de bocetos que representa mi respuesta sobre lo que es más que extrañar. ¡Ahí voy, Dios! ¡Es re top! A Anil es re top, boluda. Los ojos sombríos y brillantes de la princesa Anil contrastan con su sonrisa que muestra osyuelos en sus mejillas. Yo no lo puedo creer. Perdón. No puedo seguir porque no puedo creer que vamos a ver a Becky siendo top en una serie. Me hace mal, me hace mal. Te extraño tanto que tengo que sacarte de mi imaginación todas las noches antes de acostarme. ¡Ay, no, no, no! ¡Por favor! ¡Ay, es muy intensa! ¡Pero intensa bien! Intensa hot. Intensa bien, intensa bien. Me hace mal, boluda. Filantita abrió las páginas de un cuaderno de bocetos lleno de hermosos bocetos a lápiz. Líneas desde la primera a la última página con una mirada confusa en sus ojos. Todas esas páginas están llenas de bocetos tuyos. Fue ella en su juventud en varias posturas. Este libro contenía solo sus bocetos, no mezclados con nadie. Ni siquiera con la propia princesa Neil. ¿Por qué fruses el ceño así? ¿No te gusta? Me gusta, pero... Al ver a Pilantita con la cabeza gacha, la princesa Neil consoló a la niña frente a ella con una voz muy suave. El libro está lleno, por lo tanto, solo quiero devolver al propietario de la imagen. Cumpín, no pienses en nada. No voy a sobrevivir. No, yo tampoco voy a sobrevivir. No voy a sobrevivir. Me voy a recontra morir. Me voy a recontra remorir, boludo. Mal. Parece que la importante tarea de la tía Pat le pide a Lady Pink que se encargue del bienestar de la princesa Neil. Resulta ser solo preparar el desayuno y la merienda para la princesa Neil en el palacio. Para el almuerzo y la cena, la princesa Neil se reunirá con su padre y su madre en el palacio del frente. Aparte de ese tiempo, la princesa Lisa planeó que su hija menor la acompañara a visitar a sus parientes mayores de acuerdo con la etiqueta y las costumbres que se debían seguir porque la princesa Neil acababa de regresar a Tailandia después de haber estado vivido en el extranjero durante mucho tiempo. Aunque las palabras de la princesa Neil perturbaron tanto la mente de Pilantita, pudo apenas dormir ni siquiera una fracción de segundo esa noche. Pero esta mañana, Lady Pink se levantó temprano para preparar la mesa para el primer desayuno de la princesa Neil en el palacio de los Pinos una vez finalizado. Pero el resultado de la perseverancia de Lady Pink fue mucho menor de lo que esperaba. ¿Comes muy poco? ¿No te gusta? Lady Pink miró el plato de desayuno que consistía en tostadas, tocino frito, huevos fritos, salchichas de ternera frita, tomates asados y champiñones asados con frijoles, horneados en salsa de tomate, que le pidió Maichung que quinchota come todo eso. La mañana no me muero, me cae para el horto, me explota el estómago. Lady Pink confía en Maichung porque es más hábil en comida occidental que nadie, porque el príncipe Anon prefiere la comida occidental a la comida tailandesa picante. Por lo tanto, al ver que el suntuoso desayuno en el plato de la princesa Neil se agota por la mitad de Lady Pink que desayunó con ella, no pudo evitar estar ansiosa. —¿O no sabes lo que has comido allí? —preguntó Pilantita mirando a la princesa Neil, quien había reunido cuchillo y tenedor antes de levantar el zumo de naranja para tomar un sorbo con los ojos grandes y llenos de preocupación. —El sabor es bueno, pero estoy cansado de la comida occidental, Pink. La princesa Neil simplemente dijo eso y luego se llevó la tela a la comisura de los labios con un gesto lento, como si alguna persona no tuviera prisa. Durante los últimos días Lady Pink se ha dado cuenta mejor que nadie de que los movimientos corporales de la princesa Neil en su vigésimo año son suaves y elegantes, especialmente cuando está dotada de una ligera sonrisa que adorna el rostro todo el tiempo. Pilantita no podía negarse a sí misma que podía sentarse y observar a la princesa Neil todo el día y toda la noche, sin interrupción alguna. —Entonces, ¿qué te gusta comer? —Yo lo prepararé. —Quiero gachas mezcladas con carne encima con mucho agofito y cilantro. La expresión de la princesa Neil, mientras hablaba, mirando fijamente, mientras tragaba saliva con hambre, hizo que Pilantita casi corriera a la cocina a cocinar gachas, en ese momento, solo de hecho que siempre tenía que mantener los modales de una dama como le enseñó su tía. —Entonces le pediré a Picoi que te prepare gachas. —Para mañana está bien. Esta mañana tengo una cita con mi madre. —¿Te gustan las gachas de cerdo, pollo, pescado o gambas? —¡Sí! ¡Gambas! 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 —¿Cómo? ¡Guau! —Eso va a decir cuando le muete la gamba. —Camarón. —Obvio, te gustan las gambas. Obvio que te gustan las gambas. —¿Cuál es tu merienda favorita para la noche? —Me prepararé. —Los grandes ojos marrones de Pilantita miraban fijamente los ojos oscuros de la princesa Anil, buscando una respuesta. —Las sabrosas albóndigas con filetes de pescado. —¿Al vapor o frito? —Doña Pilantita no quiere cometer dos veces el mismo error. —Para ella, el dolor de preparar la comida cuando la princesa Anil solo comió la mitad es tan doloroso como el de una madre cuyo hijo se niega a recibir alimentos. —Al vapor. —Pilantita inmediatamente salió a prepararse con determinación. La princesa Anil miró hasta que su delicada espalda desapareció. Y luego le ordenó a Prick, quien cuidadosamente doblaba los asientos junto a sus piernas con una voz llena de amabilidad. —Prick, sube y come. —Lady Pince ha ido. ¿Quieres comértelo, no? —¿Puedo, señora? —preguntó Prick levantando la cabeza mientras se indirecciona a Pilantita, quien se alejaba angustiada. —Es extraño que ella se aflija más de la majestad Pilantita que el título de la princesa Anil. —Si no te importa que haya comido —dijo la princesa Anil riendo—, entonces comeré, mi señora. —Por favor, disfruta. La princesa Anil agitó su mano invitando a Prick a sentarse en la silla junto a ella. También movió un plato grande hacia el frente del visitante importante antes de cambiarle a un nuevo juego de cuchillos y tenedores con una mirada de mimo. —Si no estás lleno, hay más para llenar —ordenó la princesa Anil casualmente. Pero Prick era consciente de ello. —¿Qué quieres saber? —dijo Prick, usando un tenedor para pinchar una salchicha de ternera frita de buen color y darle un gran mordisco. —Eres tan inteligente como quién. La princesa Anil sonríe con picardía. —Tan inteligente como tú, por supuesto —respondió Prick con orgullo. —Entonces cuéntamelo, ¿quiénes son esos perros en un pesebre? ¿Cómo reaccionan? Después de que su señora suprema dijera, Prick clavó un tenedor en el centro de la yema de huevo medio cocida que la princesa Anil apenas tocó y untó nulo en el plato mientras ponía una cara osca y contundente como si estuviera a punto de ir a la batalla con alguien. —Tantos, mi señora. Uno es un amigo cercano a quien miré y sé que está perdidamente enamorado de Lady Pinn, Kuntanit. —Otro es un pequeño magnate que es hermano de una amiga cercano como Kun Kawin, que siempre espera para recoger y entregar a Lady Pinn, pero no se atreve a venir a saludar a la princesa Padmica ni una sola vez. —¿Es así? —la hermosa frente oscura que parece una pintura de la princesa Anil de repente, frunció el ceño con irritación. —O los numerosos amigos no identificados en la universidad. Lo sé porque escuché la conversación de Suní y su mejor amiga Chada cuando estaban sentadas en un banco leyendo bajo el árbol. —Ladie Pinn es tan caliente. La princesa Anil murmuró para sí misma. —¡Ja! ¡Qué caliente! ¿Eso significa encantadora, señora? —Prick usó un tenedor para barrer los frijoles horneados con salsa de tomate y masticó con la boca llena antes de preguntar en voz alta. —Eso es correcto. Eres muy inteligente. Llegó mucho tiempo pensando en la palabra talandesa, pero no pudo. —Llevo mucho tiempo pensando en el programa talandesa, pero no puedo. —Ah, mi ingenioso pensamiento es innegable, mi señora. —Pero ha sometido el nombre de alguien. Sus agudos ojos oscuros se entrecerraron sutilmente. La persona a la que llamaste enemigo número uno. —¡Oh, ¿cuncua, mi señora? —preguntó limpiando la salsa del plato con tostadas y echándosela en la boca, masticando como si imitara la comida occidental. —¿Te refieres a Lord Kwokiat, el colaborador cercano del príncipe Anon que es el hijo del príncipe Kwokiat? —¿El amigo cercano de la princesa Padmica? Prick esbozó una sonrisa en la comisura de su boca, que ahora estaba manchada con las manchas de yema de huevo frito. —Ese. Este tipo me ha causado insomnio durante muchos días. Fue en ese momento que la princesa Anil ya se había dado cuenta de las perfectas cualidades ventajosas del Lord Kwokiat. Ella no puede evitar estar ansiosa. —Con Kwok tiene una fuerte conexión. Es excelente al poder entrar en cualquier momento con muchas excusas para acercarse a Lady Pin. La ascendencia noble, guapo, alto, delgado y elegante. También pronuncia cada palabra con cortesía. Una mirada coqueta en sus ojos, sabio para hablar, sabio para conversar. Prick sigue hablando sin respirar porque se ha terminado toda la comida en el plato y no tiene nada que prestarle atención. —¿De qué lado estás, Prick? El rostro de la princesa Anil instantáneamente se volvió tan tranquilo como una escultura. Hermosa, pero fría e intocable. —Por supuesto la suya, mi señora. Prick inclinó la cabeza rápidamente hasta que su frente se estrelló contra la mesa con un fuerte golpe. Necesita frotarse de la frente por un rato. —Entonces respóndeme, ¿qué rango es mayor entre un señor y una princesa? —Una princesa, mi señora. —¿Entonces puedes decir que Kunkwa es más alto que yo? —En absoluto, mi señora. —La siguiente pregunta entre Kunkwa y yo, ¿quién es más atractivo? —Definitivamente eres tú, princesa Anil. Desde que nací nunca había visto a nadie más atractivo que tú. Eres tan atractiva cuando eras joven. Actualmente tú estás mucho más atractiva que antes. Kunkwa no puede luchar con eso. En realidad, la princesa Anil entrecerró los ojos bruscamente hacia Prick. —Es más cierto de lo que realmente es. —Entonces no vuelvas a felicitar el atractivo de Kunkwa delante de mí. —Uy, qué celosa. —La princesa Anil entrecerró los ojos solo en la comisura de la boca. Lo que solo Prick sabe lo que significaba esa sonrisa. —Tomando nota, mi señora. —¿Solo estos? ¿Hay alguien más, Prick? —No, mi señora. Más importante aún, Lady Pink no ha visto a nadie. Prick sonrió con confianza en sus ojos. —Eso es bueno. El rostro de la princesa Anil a Pat se alzó con arrogancia. Aunque su alteza estaba molesta por la historia de Prick, tenía que saber mucho al respecto porque si lo sabe más tarde, a veces la situación puede complicarse hasta que sea demasiado tarde. —Tengo algo importante que preguntarle, mi señora. —Vamos. Las hermosas y delgadas cejas de la princesa Anil a Pat se fruncieron una vez más en anticipación de la pregunta que parecía estar llena de severidad de su cercana servidora. —Mi señora dijo que si no estoy lleno, puedo volver a llenarlo. —¿Dónde puedo recargar, mi señora? —¡Ay, boludar! —Yo remetida. —Perdón, pero yo no paré de leer porque me metí mucho en esta escena en la que ella está celosa y le empieza a preguntar cosas del otro. Me pareció buenísima. Me gustó. —Arre. —Ahora sigo leyendo, pero voy a ver qué pusieron. —¿Quién tiene hambre en pan, piensa? —Tiene cuadernos enteros sobre Anil, yo lo haría. —Sí, las gambas de río, con guó. —Mai, quiero leer todos los libros contigo. —Gracias, vamos a seguir. —A Anil es el de pierna de nacimiento. —Sí. —La luz del pasillo del Palacio de los Pinos eran de un amarillo suave. —Y la princesa Anil ya estaba sentada en un único sofá gris humo junto a la ventana del balcón cuando Pilantita trajo un plato de bocadillos a la oferta. En el plato, decorado con sabrosas albóndigas al vapor, con relleno de pescado, que solo de un vistazo se puede saber con qué cuidado el fabricante dobló la cresta. Acompañado de chile fresco y lechuga, se ve muy apetitoso. La princesa Anil abre la mano para invitar a Lady Pinn a sentarse en el lado opuesto. Silla preparada por una pequeña mesa, Lady Pinn miró con indiferencia a la princesa Anil en un vestido casual occidental con ojos asombrados. Una camisa azul claro con cuello y mangas remangadas hasta el codo y pantalones cortos crema por encima de la rodilla que hacen que su piel pálida luzca tan blanca y suave que casi tienes que entrecerrar los ojos. Especialmente cuando se combina con la postura de sentarse con las piernas cruzadas, Lady Pinn no podía hacer nada más que pretender mirar aquí y allá, derrotando la deslumbrante belleza frente a ella para la que no había estado preparada antes de alguna manera. —Estas sabrosas albóndigas se ven deliciosas. ¿Las hiciste tú misma? —¿Cómo supiste que lo hice? suspira lentamente antes de preguntar, mientras sus ojos mantenían sus ojos fijos en el exterior de la ventana, apretando los labios con tanta fuerza que casi se lastima. —¡Qué pliegue tan hermoso! Si no fuera la tía Paz, entonces solo tú podrías hacerlo —dijo la princesa Neel con una sonrisa. El ojo centellante era tan brillante que las estrellas de la noche de luna de esta noche eran menos hermosas que los ojos de Pilantita. —Siempre exageras —dijo Lady Pinn, pero Lady Pinn no pudo evitar sonreír satisfactoriamente al cumplido de alguien a quien ella nunca había descuidado, incluso al más mínimo movimiento corporal de la princesa Neel. —La verdad como la muerte, o negarás que no hiciste este plato. Esta vez ese lindo yuelo brilló tan claramente en la mejilla de la princesa Neel que Pilantita no pudo resistirse. Ella no respondió nada por miedo a perder. —Puede que sea Picoy o yo, pero no importa quién hizo esto. Debes comerte todas estas bolas de masa esta noche. De lo contrario, me decepcionaré. Los grandes y redondos ojos marrones de Lady Pinn suplicaban sin pretensiones. Esta mañana, ¿sabrá la princesa Anil la decepción y la tristeza de que el desayuno de Lady Pinn haya sido tan descuidado? ¿Sabía que a su sencilla charla le siguieron enormes preparativos desde el momento en el que se fue y se prolongó hasta la noche? Lo suficientemente grande como para ser Pilantita. Pilantita incluso tuvo que ir al mercado a seleccionar ella misma los ingredientes y cuando no confía ni siquiera en la habilidad de Picoy, el cocinero que le ha enseñado a cocinar casi toda su vida, Lady Pinn tuvo que hacerlo ella misma en casi cada paso. Tanto el proceso de preparación de la masa, rellenos salteados, llenos de ingredientes con un proceso complicado, incluso hacer la masa requiere años de práctica y compostura. Pilantita no solo pasó por alto, sino que vertió en este plato todo el conocimiento que había aprendido de su juventud. Tu cocina es deliciosa, a mi preferencia. No importa lo cansado que esté, Lady Pinn se sintió completamente aliviada al escuchar las sencillas palabras de la princesa Anil. Si te gusta, come más. Sí, la princesa Anil acababa de hablar y continuó leyendo el libro de texto concentrada, hasta que Pilantita comenzó a sonreír. Dices que te gusta, pero parece que no comes nada. Los labios cantaños de Lady Pinn estaban torcidos sin querer. A vos te voy a comer, le va a decir. Si quieres que lo coma, entonces dame de comer. Hola, Jay. ¿Cómo andás? Estamos acá gritando. Si quieres que lo coma, entonces dame de comer. Mis manos tienen que voltear el libro de texto, no están realmente libres. La princesa Anil sonrió con satisfacción. ¡Qué dignidad, Anil! Escuchó Pilantita las palabras y no pudo evitar alzar sus ojos turbios hacia los ojos de Anil Lapad. La dignidad es un tema candente, dijo la princesa Anil mirando las letras del libro como si no hubiera nada más interesante. Solo estoy atrapada en un libro de texto. Lo he hecho yo misma desde hoy a la mañana. Si lo ignoras, me enojaré. La voz de Lady Pinn comenzó a temblar al darse cuenta de que había sido inferior al comportamiento tranquilo de la princesa Anil. ¿Entonces lo lograste tú y no picoy? Esta es la primera vez que Lady Pinn realmente odió la sonrisa de la princesa Anil y tuvo que aceptar las palabras como un perdedor. Si te doy de comer, ¿te lo comerás? Lo haré, dijo la princesa Anil riéndose agradablemente. Entonces te alimentaré. El rostro de Pilantita luce irritado. ¡Ama! ¡Ama! No solo remordimiento, sino que en ese momento la princesa Anil abrió mucho la boca y esperó las bolas de masa con una mirada tan sensual. ¡Ay, la concha mía! Que Lady Pinn pensó que quería pellizcar la mano de Anil para que se pusiera verde, haciéndola sentir dolor al recordar. ¡Ay, yo me muero! ¡Titas! ¡Me muero! O sea, me la imagino mirándola con la cara seductora mientras se está esperando que le dé la albóndiga. ¡Chicas, yo me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Así me tragaré esa albóndiga yo! ¡Me voy a morir, boludo! ¡Me voy a morir! ¡Dios! Es un dumpling. Bueno, me encanta. Dumpling. Lo que sea. Lo que sea. Las bolas de masa. Yo no quiero bolas. Bolas no, chicas. Acá no hay bolas. Por favor, por favor. Ay, Dios mío. Aunque quería ganar, luego le dio sus bolas de masa a la princesa Anil. Le dio su bola de masa. Son tetas, chicas. Le dio su bola de masa a la princesa Anil para que las comiera indiscutible. Estas sabrosas empanadillas con relleno de pescado son tan dulces. La princesa Anil, que nunca había sufrido como nadie, murmuró con voz medio en broma. Hasta que Lady Pink tuvo que volver a apartar irresistiblemente la cabeza. ¡Chicas, no le va a comerla! Ahora murió de comer la gamba y va a ser le comió el dumpling, chicas. Le comió la empanadilla. Lo que quiera decir el coso. Te como las bolas. Dios. Qué hermoso. La princesa Anil, que también se niega a levantar el libro de texto, sigue comiendo bocadillos lentamente. Sin embargo, tan pronto como su boca está vacía, se llena de la siguiente bola de masa, ya que el fabricante de bocadillos no desea más que verla terminar todos los bocadillos para su deleite. Qué estás mirando, preguntó de repente la princesa Anil cuando vio a Lady Pink alejarse cada vez que le dio de comer bola de masa. ¿Por qué tienes la cara tan roja? Silencio. Piratita se estremeció al escuchar las palabras que pretendía evitar hasta que terminaran sus bolas de masa. Yo... Si no respondes, no podría quedarme con las bolas de masa restantes. La princesa Anil sonrió cuando conoció muy bien la debilidad de Lady Pink. El cuello de tu camisa. Las cejas de la princesa Anil se arquearon con curiosidad. Es demasiado profundo. Lady Pink se deslizó. Le está mirando las tetas, chica. ¡Ah! Le miré las tetas. Roca, comentame tetas. Tetas, comentame. T, T, E, T, tetas. Dame una T. T, dame una E. E, dame una T. T, dame una A. A, dame una S. S, tetas, tetas. Ra, ra, ra. Y escupí mi agua, tetas. Tetas. Sáquense la Teta. Teta Lover. Lady Pink, Teta Lover. Dijo, esta Teta no la tenía cuando éramos chicas. Teta. Dejate sobrar con la Teta. Un beso para la que pidió si esta lectura iba a ser más 18. Porque se pone auriculares y si no se los puso, me escucha a mí toda la casa de ella gritando. Teta. Dale, apareció una cuando digo Teta. Hay que decir Teta si sale cuatro bajo la piedra, bol. Dios. Es demasiado profundo. Lady Pink se deslizó. ¿Es así? La princesa Neal levantó una sonrisa con una posición ventajosa. Sí, respondió Lady Pink, pero mantuvo la cabeza baja. Al ver eso, la princesa Neal solo pudo sonreír ampliamente. Ay, no lo puedo creer. Es como que le diga, che, tienes altasteta. No sé, no entiendo esto, bol. Me muero de la risa, no. Antes de desabrochar el siguiente botón. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Ahora, ¿qué? ¡Se desnuda! Antes de desabrochar el siguiente botón para mostrar su hermoso hueso enrollado que podía desafiarse a sostener la brecha. A Neal dije que era demasiado profundo. ¿Por qué desabrochaste un botón más? El rostro de Pilantita se sonrojó, a pesar de que su corazón latía con fuerza. No pudo evitar mirar las imaginativas y suaves clavículas a las que no pudo resistir. ¿Demasiado profundo? La princesa Neal sonrió mirando el libro con indiferencia. Una vez que desabotone otro botón, el anterior se consideró no tan profundo. No entendí. O sea, una vez, una vez que me saque otro botón, ya no te va a parecer tan profundo, mamita, porque me voy a poner en pelota. ¿Eso le quiso decir? Para, para, para. Yo quería que este sea el último episodio, porque ya sí, ya no estamos tanto tiempo, pero me estás jodiendo. No puedo irme después de esto. Para, boludo, mucho desvíble. Bueno, chicos, soy de las tetas. Sí, ya sé que es tarde, pero acá pasa algo y yo tengo que dejar el episodio así. De última, puedo leer una parte, a ver cómo queda y si no sigue, claro, ves, no sigue en este momento. Como que no pasó nada más, quedó en las tetas. No leas este, listo, genial, listo. Ya está, no leo este. Si me dijo no leas este, es porque acá termina para el orto, boluda. O sea, entonces es como un quedate con la alegría de este, porque el otro no vale la pena. Me la veo venir. Pero bueno, para que mis españolas duerman, para que yo pueda almorzar, para que pueda cenar, porque me tengo que ir a hacer yo la comida, porque no tengo a ninguna princesa pilantita que me haga albóndigas de teta, no sé cómo se llaman las albóndigas, los dumplings. No tengo empanadillas, no me va a hacer nada, tengo que ir a cocinar yo. Así que voy a cenar, no tetas, pollo. Bueno, estuvo buenísimo, la verdad. Ahora me está dando más emoción, porque yo viste que no hacía vivos leyendo. Pero ahora vamos a leer todos los miércoles, hasta terminarlo. ¿Ok? Hoy vamos a ver también el video ese de las reacciones, pero pensé tarde, así que contexto tetas, literal. Literal, literal. Así que no va a pasar. Pero, muy bien, muy bien, estoy contenta. En lunes tenemos vivo, como siempre, lunes y miércoles. Esta vez fue una excepción. Pero, como es siempre más o menos... ¿Ya enseñaste las fotos que salieron hoy? Sí, Roca, vos estabas, Roca. ¿Las mostré? ¿Las mostré? ¿Qué haces, camillorista? ¿Cómo andás? Diablo. Yo te puedo explicar que siempre decís libra, pero yo leo Diablo. Bueno, ¿qué les iba a decir? Nada. Lunes, película. No sé si nos tocaba saving face. No sé, pero venga, las espero. Miércoles seguimos con Delo y Alpine. Para la próxima leo contigo. ¿Vos creen que me muera? O sea, literalmente, ¿qué ibas a estar leyendo? ¿Tipo lo del agujero? Bueno, dale. El miércoles leemos con la roca. Que sea lo que Dios quiera. Que salga lo que salga. Tengo que investigar a ver si nos sale. Yo soy Anil. Claro, boluda. Yo estoy tipo tiesa. Porque soy Lady Pink que le dice... Que es una empanadilla. Y vos vas a hacer la que dice, dame todas las empanadillas. Dame las empanadillas. No lo puedo creer. Bueno, chicas, me voy. Gracias por haber venido a este vivo. Las amo. Arre. Mi voz de Pink es mejor. Bueno, no sé. Lo que quieras. Ni idea. Tenemos que ver quién lee todo lo otro. Lé lo vos. Yo me voy con trauma. Yo me voy feliz por las empanadillas y las albónticas. ¿Cómo era? Gracias, May. Te esperamos siempre. Compi. Chau, Maggie. Chau. Te quiero. Yo también. Mira. Te dejo esto. ¿Cómo? ¡Guau! Porque no vino ningún Kunzama. Así que lo pongo yo. ¿Cómo era para pasarle los seguidores a alguien? Ya me olvidé. ¿Qué se ponía? ¿Qué se ponía? ¿Ride? Pero... ¡Cami! ¡Queda guardado! Bueno, ahí está. Vayan a saludar acá. Vamos a hacer seguramente alguna peli o algo juntos. Buenas noches, Maggie. Que descansen. No, el lunes. El lunes vení. El lunes. Te espero el lunes. Te espero el lunes. Vengan el lunes. No sean malas. Saben que no hacemos nada que ver con esto. Pero miércoles lectura. Lunes de películas. Buenísima la película. No me hacen leer. No me hacen hablar tanto. Hablo igual. Las amo. Te amo, Roca. Penny. Todos los que vinieron. Hola, Capi. Shay. Cami. Mafer. Mai. Krista. Crackshank. Chocochof. Jasmine. Todas. ¿Para cuándo las reacciones? Yo quería hacer tipo... Como una parte de reacciones. Y leer Lady P. De Lloyd Alpine. Así que vamos viendo el miércoles eso. No, no la vimos en Face. Bueno, nos vemos el lunes. Disfruta tus pechugas. Gracias. Mis pechugas larubas. Bueno, las amo. Nos vemos. Gracias por estar como siempre. Gracias a las que se suscribieron. Y nos vemos el lunes. Ahora le van a dar un beso a Gabo. Y espero acordarme de cerrar el vivo. Sí, horario habitual. A las 8. Todo debería ser horario habitual. No te voy a dar ninguna foto para vender. Si están en el Discord, hablen. Les mando un beso. Las amo. Chau. Hasta la próxima.